y por tanto en todo caso dominarlas, porque decíamos que va a estar cubierto en este tipo de pólizas todo lo que no está excluido, pero también decíamos que era importante conocer qué bienes, qué cosas están excluidas, y cada una de las pólizas que ustedes van a poder ver eventualmente en su día a día, si trabajan en seguros o como asegurados, van a ver que contiene un subtítulo que dice bienes excluidos. Algunos están excluidos porque tienen otra póliza, como por ejemplo en esta diapositiva, los aviones, las embarcaciones, los automóviles, porque hay una póliza específica para cubrir aquello, pero también hay otras que por el alto riesgo están excluidos. Hablábamos de los explosivos, por ejemplo, pero ¿qué pasa si yo quiero cubrir el polvorín de una empresa minera? Debo incluir, entonces debo levantar esa restricción de la póliza. Por ello también resulta importante conocer los bienes que en cada ramo no van a estar incluidos. Pasamos entonces al segundo amparo, que es el de equipo electrónico. Van a estar cubiertos los daños materiales a los equipos electrónicos por causas siempre súbitas y violentas, no deseadas. ¿No? Aplica bienes que estén operando o en reposo o hayan sido desmontados con el propósito de ser limpiados o reparados mientras sean trasladados dentro de los precios. ¿Qué pasa con estos bienes nuevos que están en mi depósito esperando a ser abiertas las cajas y a ser instalados? Esos bienes nuevos que están en cajas, que están en depósitos, van a estar cubiertos por mi póliza, por mi amparo uno, o como bienes en almacenes o bienes en depósitos. Pero cuando ya yo los he instalado, he puesto mi servidor en marcha, he puesto mis computadoras operando y debo parar para hacer mantenimiento o ocurre una sobrecarga, un sobrevoltaje o una caída de rayo a la línea y me quema toda la línea de computadoras, ahí aplica ya la póliza de equipo electrónico. Entonces, esta póliza va a cubrir todos estos bienes que tienen naturaleza electrónica. Esta póliza, a su vez, este ramo, que estamos hablando de la forma de suscripción de multirriesgo, a su vez tiene tres secciones. Para que no se confundan, yo las he llamado subsecciones, pero en realidad son secciones simplemente. La sección uno, que son los daños físicos. Daños al propio bien, al hardware, que se queme, que el disco duro se dañe, que la computadora se caiga, que al estar limpiando la volteen. Ese daño es el que está cubierto, el daño físico. ¿Qué ocurre si además, al ocurrir ese problema, pierdo información? También no es obstaculero. ¿Y qué pasa si yo quiero poner de nuevo esa información al día? Porque por esta descarga eléctrica he perdido la información, se ha quemado mi equipo y además debo reponerla. Entonces, también eso va a estar cubierto. Pero esta sección tres se llama consecuencial. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar cubiertos, en realidad la sección dos y la sección tres, tiene que estar cubierto el siniestro de daño físico para que estas otras dos coberturas se activen. Entonces, si se daña mi computadora por falta de mantenimiento o por vida útil, y yo pierdo información y quiero reponerla, no voy a poder hacerlo a través de la cobertura. Porque la falta de mantenimiento no es un hecho súbito, imprevisto y no deseado. Primero, porque el mantenimiento precisamente debe prevenir que me pase aquello. Es una obligación del asegurado mantener adecuadamente el riesgo. Entonces, la condición para que estas otras dos secciones funcionen es que el siniestro acá, el de daño físico, esté cubierto. Obviamente, cada una de las secciones tiene sus exclusiones. Y acá las he puesto, las más importantes, para que conozcan, por ejemplo, en esta sección uno, de daños físicos que no estaría cubierto. Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por hurto. Pero también les he puesto en otro color porque eso se puede pedir como cobertura. La cobertura de hurto es una cobertura bien sensible. No es simplemente dar hurto porque el hurto es la desaparición misteriosa. O sea, estaba aquí y desapareció, ¿no? Pero no es tan simple el manejo. ¿Por qué? Porque el hurto no se puede dar en lugares, por ejemplo, donde solo entran personal restringido. Imaginémonos la oficina del gerente general de una empresa. Normalmente la oficina del gerente general no es la primera al ingreso del predio, sino más bien está en un segundo piso o es una de las últimas o tiene más resguardo que las otras. Entonces, cuando se pierde la computadora de la oficina del gerente, algo ha tenido que funcionar mal. O la seguridad, o el cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, el hurto, cuando yo voy a hacer un reclamo por hurto o yo voy a recibir un reclamo por hurto, lo primero tengo que ver es dónde estaba el bien que han hurtado. Si me dicen, se perdió la computadora de la recepción o la tablet que usa la recepcionista para mandar los mensajes, puede ser porque en recepción entra mucha gente, circula mucha gente y puede ser que se haya perdido ahí la tablet. Pero de la oficina del gerente ha tenido que ser otro riesgo o probablemente fidelidad de empleados. Quiere decir que alguien de adentro ha llevado ese bien para beneficiarse el mismo. Bien, entonces, si bien se puede pedir al momento de analizar el siniestro o hacer el reclamo, tengo que estar claro de si va a aplicar o no la cobertura. Y tampoco es que la puedo dar indiscriminadamente, porque no se olviden que el seguro tiene que propender a cubrir aquello que realmente se necesita, pero no fomentar una serie de pérdidas ni no fomentar el mal uso del seguro. O sea, está asegurado que se pierda, está asegurado ni lo guarden, está asegurado pongan el pie en el acelerador, etcétera, etcétera. Entonces, es una cobertura que se la debe manejar con mucha responsabilidad, tanto al pedirla como al analizar. ¿Qué tampoco está cubierto? Pérdidas o daños resultantes de fallas o desperfectos que eran conocidos, sí, porque todo lo que es preexistente no está cubierto. Pérdidas o daños que sean consecuencia directa causada por vetustez, fatiga y erosión, sí, porque es deterioro gradual, vida útil. ¿Gastos por mantenimiento? Sí, porque yo tengo la obligación de proteger adecuadamente el riesgo y no le puedo cargar al seguro mi responsabilidad. Pérdida o daño por el que el vendedor o el arrendador, la empresa de reparaciones o de mantenimiento responden legalmente según obligaciones contractuales. Esto es importante. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un bien nuevo, cuando lo compro nuevo y falla? Ahora, si está bajo garantía, mi primer paso es reclamar bajo la garantía. Si no estuviese cubierto por la garantía porque fue otra la causa, va a cubrir el seguro analizando siempre la causa. ¿Qué pasa si está saliendo de mantenimiento y eso aplica también para máquinas? Y ese criterio también para autos, ¿no? Está saliendo recién de mantenimiento y a veces ocurre, por lo menos a mí me pasa así, sale de mantenimiento y antes no le fallaba A, pero le falla B y le falla C. Entonces, eso se reclama al que ha hecho el mantenimiento, al que ha reparado. Cuando la causa no tendría relación con ese mantenimiento, se reclama al seguro. ¿Ya? Y desperfectos o defectos estéticos como raspaduras, barniz. ¿Qué pasa si nuestra computadora se cae, ¿no? Y el único daño que tiene es un pedacito que se rompió en un skin o que se raspó, pero no tiene más nada y está funcionando perfecta, las teclas, la pantalla, todo bien. Entonces, no hay cobertura porque es un defecto mínimo, ¿no? No obstante que el concepto mismo del seguro, como yo les decía, es para cubrir esos momentos económicos importantes que nos han generado un desequilibrio en nuestra economía. Hay actualmente seguros no convencionales o no tradicionales que cubren exactamente lo contrario. O sea, lo convencional, lo que pasa mucho, como por ejemplo el tema de la pérdida de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, el reponer los documentos que se pierden en la pietera. Entonces, fíjense que a medida que avanza la sociedad, también los seguros avanzan y van cubriendo con más o menos pesos, pero que tienen su equilibrio en esa mutualidad homogénea que les decía, en el precio, ¿no? Más volumen, menos siniestros, los seguros y los productos se van haciendo sostenibles. ¿Bien? Bajo el mismo criterio, bajo el mismo criterio, tenemos al amparo 3 que es rotura de maquinaria. ¿Bajo qué mismo criterio? De equipo, ¿no? Los equipos electrónicos. ¿Quién? Estoy en clase. Espera un rato. Stephanie, tu micrófono. Va a despegarse. Tranquil. Bien, bajo el mismo criterio de equipo, rotura de maquinaria es el amparo 3, usualmente en las pólizas normalmente emitidas. ¿Qué cubre? Cubre la maquinaria que sufriera un daño accidental, súbito e imprevisto, en forma tal que la misma necesite reparación o reposición, incluyendo impericia, negligencia, actos malintencionados de extraños, explosión física entre los principales. Entonces, tenemos generadores, tenemos transformadores, tenemos motores y desde las máquinas más chicas hasta las máquinas más grandes. Entonces, aquí hay algo importante que dice que va a estar cubierta la impericia. ¿Qué es la impericia? No lo contrario a la pericia, o sea, no saber exactamente cómo se usa. Negligencia. Oh, está cubierta la negligencia, sí, pero no una negligencia manifiesta. Una negligencia manifiesta es no hacer incluso con dolo, ¿no? O sea, no pongas ahí porque se va a quemar. Lo pongo, pues, que se queme. No, una negligencia es lo puse y no sabía que se iba a quemar, no supe que era caliente, no supe que se derretía, creí que era su lugar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la negligencia y cuál es la impericia que está cubierta? Del obrero, del operario que no tiene un cargo de supervisor, de jefe, de superintendente. Esa es la negligencia y la impericia que está cubierta. Este que no sabe si toca este botón azul, como no era rojo, toqué el azul. No, pero el azul era para que se inunde de agua, el rojo era para que pare y el verde era para que inicie. Es lógico. Sí, pero yo no he tenido una inducción y me dijeron aprieta el botón del medio. Yo aprieta el del medio, pero no me fijé que abajo había uno negro que no se veía. Es discutible, pero esa es la negligencia que está cubierta. Más no del superintendente. Se supone que ese sabe qué botón tocar, sabe cuándo parar, sabe qué no debe hacer. Pero la impericia de este obrero que empezó a trabajar recién, que ingresó a la empresa hace dos meses y comete una de estas impericias, esa va a estar cubierta. Entonces, ¿qué pasa en el momento del siniestro? No solamente se mira qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, sino quién cometió ese acto de impericia. ¿Quién cometió ese acto de negligencia? Y cuando uno está analizando esos siniestros, cuando hay este tema de impericia involucrado o de negligencia, se piden incluso los currículums de esa gente que ha estado involucrada, para ver si realmente, bueno, con cinco años de trabajo en la misma área era lógico que tenía que saber, ¿no es cierto? O no está capacitando a su gente, etcétera, etcétera. Entonces, cada reclamo, imagínense a esta mi diapositiva que les decía de colores de los siniestros viables, habría que aumentarle tantas otras cosas que tienen que ver con el análisis. Y en el tema de las definiciones importantes que tienen que ver con el seguro, está aquella que se refiere a la causa próxima, que seguramente la han visto con las bases técnicas del seguro, ¿no es cierto? Que la causa próxima no es nada más que la causa cronológicamente más cercana que ha generado este siniestro. O sea, murió. Murió es el siniestro, pero eso no le da la cobertura. Ah, pero aquí en mi póliza dice muerte. Sí, pero dice muerte accidental. Ah, entonces, ¿de qué murió? De COVID. No, no es accidente, es una enfermedad. Ah, pero mi póliza dice muerte por cualquier causa. Ah, perfecto. Entonces, puede ser accidente, puede ser enfermedad, puede ser de amor también, ¿no es cierto? Listo, murió. El siniestro es murió. ¿Por qué es lo que me va a dar la cobertura o no? Eso es importante. Siniestro, choqué. Listo. El choque, nunca se olvide, es contra un objeto fijo, contra una pared, contra un poste, contra una baranda, contra una gradería, una casa, un objeto fijo. Y la colisión son dos que se mueven y colisionan, ¿ya? Entonces, choqué. ¿Por qué? Eso es lo que me va a dar la cobertura. Porque estaba en estado de ebriedad, no está cubierto. Porque quería evitar pisar el perrito blanco, está cubierto. Eso es lo que uno debe analizar. Entonces, siniestro de avería de maquinaria. ¿Qué pasó? Colapsó, reventó el transformador, cayó el ascensor. ¿Por qué? Cayó mi computadora, se cayó del escritorio. ¿Por qué? Se quemó mi depósito, se desplomó el techo. ¿Por qué? Eso es lo que nos va a dar la cobertura. Ahora, cuando uno es asegurado, obviamente, y ha proporcionado toda la información, estos posibles por qué tienen que estar adecuadamente salvados con las coberturas que se pueda. ¿No es cierto? Pero cuando yo he sido, no diremos reticente, pero he sido parco al dar información, no tenía tiempo, no quería ni que me expliquen, no estaba en eso, mi negocio es otro, no voy a estar escuchando temas de seguros, para eso tengo corredor, para eso tengo mi amigo agente, para eso le pago a la compañía una prima. Probablemente hayan cosas o aspectos de mi día a día, como asegurado, que no van a estar cubiertos o no van a estar considerados, porque quién mejor que el dueño o quien está transfiriendo el riesgo para conocer su negocio. Entonces, mi consejo siempre es dar la información del mejor talante posible, y quién va a actuar de intermediario o va a actuar de agente o de compañía en suscripción directa, también tomarse el tiempo para hacer todas las preguntas necesarias. Bien. Sigamos. Exclusiones principales, son parecidas a las de equipo electrónico, pero hay algunas más. Corrosión, erosión, uso o desgaste, sabemos que eso no está cubierto en ninguna póliza, porque es un tema gradual. ¿Averías causadas por pruebas, carga excesiva, intencional o por experimentos? Lógico, porque yo no puedo exponer a mi máquina a situaciones, momentos, sobrecargas que puedan dañarla. Sin embargo, hay otras exclusiones que las he puesto en azul que pueden ser salvadas y pueden ser, pueden volverse coberturas, como por ejemplo, incendio, explosión originada por elementos combustibles o explosivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una máquina y mi negocio es hacer pinturas? Puede haber una explosión química, ¿no es cierto? Estoy mezclando componentes. Entonces, puede haber una explosión. Si yo no salvo esta explosión con la cobertura, no la he puesto en mi condición particular, puede ser que ante una explosión tranquilamente tenga la respuesta de la aseguradora de que no está cubierto. Rayo directo o indirecto, extinción de incendio, demolición, desmontaje, remoción de escombros. Todas estas, en realidad, pueden volverse coberturas, unas como cláusulas y otras como coberturas. También terremoto, maremoto, hundimiento, deslizamiento de tierra, todas esas. Y también robo y hurto. Entonces, no se olviden que estas máquinas también van a estar cubiertas mientras están desmontadas, esperando hacer su mantenimiento. Pasa que hay un repuesto que no lo trajeron, mientras llega el repuesto le roban algunas partes. Entonces, si no le he puesto robo, probablemente no esté cubierto. Entonces, tengo que seguir aprendiendo las exclusiones y la letra chica de las pólizas. Eso es lo que a mí como suscriptor me va a dar la pericia de poder hacer una adecuada póliza. Miren, esta es una foto que les decía, una foto real. Este es el volumen de lo que estamos estudiando. Solamente una póliza multidisciplina. ¿De qué rubro? De industria. Una póliza con la que yo he trabajado recién. Ese es el volumen. Entonces, todo esto tenemos que saber, sí, para poder hacer un adecuado diseño. Aquí están cosas que se aclaran, aquí están cosas que limitan, aquí están cosas que se levantan, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema pequeño, no es un tema fácil. Este módulo en la carrera de técnico en seguro, solamente el módulo de seguros, de ramos de seguro, en la carrera de técnico recibe dos, está dividido en dos partes. Uno y dos, obviamente, pero cada módulo es de 21 días. Entonces, verán que lo que estoy tratando de hacer en dos semanas, antes eran 42 días, ¿no? Entonces, ahí podíamos incluso leer pólizas, analizar pólizas, pero obviamente las circunstancias hacen que no se puede. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre multirriesgo. Licenciada, buenas noches. Karinita, contanos. Buenas noches. Buenas noches. La cobertura para, por ejemplo, equipos, el tema de la implosión o maquinarias, ¿el tema de la implosión podría estar cubierta o estaría realmente como que excluida? La explosión y la implosión están excluidas, pero se puede cubrir. Porque tú tienes un caldero, ¿el caldero qué le va a pasar? Va a explotar. Entonces, tienes que darle la cobertura. Ese es tu principal riesgo, ¿no es cierto? O qué le va a pasar, no le va a entrar agua y va a implosionar. Entonces, puedes darle la cobertura. Bueno, perfecto. Gracias. Licenciada, buenas noches. Hola, ¿quién está hablando? Buenas noches, le habla Carla Pérez, licenciada. Carlita, Carlita, es que me van a decir sus nombres porque no los tengo a todos en la pantalla. Licenciada, el tema de los celulares, por ejemplo, cuando es un tema de seguros o es un tema más técnico de las empresas, por decirle de Samsung, Huawei, cuando se nos frega un celular y nos dicen que tiene, por decirle, un año de garantía, que podemos llevarlo a las oficinas que ellos tienen. ¿Eso es un tema más técnico de la empresa? No, en realidad, a ver, el tema de los teléfonos, bueno, evidentemente ahora hay teléfonos mucho, muy caros, ¿no es cierto? Pero todos los teléfonos están hechos para servir un tiempo, son desechables, incluso por la misma tecnología, ¿no? Ya van siendo desechables, algunos tienen memoria, otros ya tienen triple memoria, una cámara, otros ya tienen cuatro cámaras. Entonces, primero hablaremos de lo siguiente, ¿puedo asegurar teléfonos celulares? Puedo. ¿Me van a asegurar a mí con mi teléfono? ¿Quiero asegurar mi teléfono? ¿Es interesante para esa compañía asegurar mi teléfono? No, porque ¿cuánto me van a cobrar de prima? Bueno, 10 dólares por asegurar mi teléfono de, no sé, de 300, de 500 dólares, y correr el riesgo de que lo roben, lo roban cada día. Entonces, un poco que la condición de pocos siniestros y muchas colocaciones no se van a dar, van a ser muchas colocaciones y muchos siniestros. Entonces, algún momento que se intentó hacer eso, no funcionó, pero sí funciona cuando lo que tú haces, eres una empresa grande, por decirte, no sé qué empresa, por decirte, Enron, no, que es Andina, y dentro de todo lo que estás asegurando, además estás asegurando los teléfonos que le das a tu personal. Ahí sí funciona, porque la base económica para que esa póliza sea rentable no la están dando los teléfonos, la están dando las máquinas, ¿no es cierto? Lo que estás asegurando, o los equipos, los servidores, ahí está la base, la base económica que hace que tu póliza de teléfonos o la cobertura de teléfonos sea rentable. Pero después tú solito con tu teléfono que vayas, tal vez si sale un seguro así, que te cueste, como te digo, 10 dólares por el año y que te diga una sola vez por robo, pero tú pagas el año, ¿no? Una cosa así, más o menos eso, o hasta 100 dólares por teléfono. Eso puede funcionar, pero después no. Y el tema de que te dan un año de garantía normalmente es porque se supone que en un año, si algo está mal hecho, tiene que haberse manifestado, ¿no? Pero si tú la expones a agua, cuando dice que no la expongas a agua, cuando la guardas mal, cuando no tienes las precauciones y le pasa algo, la compañía incluso te dice no, no, porque tú lo has puesto en condiciones que yo no te he recomendado que las expongas. Entonces, pasa ese tiempo de garantía y si le pasa algo y has asegurado tu bien, no solo hablando de celulares, sino de cualquier otro, va a tener cobertura. Pero ya te digo, con los celulares te van a asegurar siempre y cuando sea rentable. Si no, no te lo van a asegurar. Perfecto, muchas gracias, licenciada. De nada. Ernesto, ¿querías hablar? Sí, una consulta, por favor. He visto de que hay la cobertura para lo que sería la información. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para asegurar la información? Porque no creo que se lo dé, o se dé esa cobertura de manera abierta. ¿Tiene que haber algún requerimiento? En realidad, lo que te dice la aseguradora es, yo te voy a reponer la información. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo te va a reponer la información? Con alguien que te ayude a introducir de nuevo la información. Esos son los gastos adicionales. ¿No? Ahora, yo quiero asegurar el software. Eso te lo puede también asegurar. Pero tú tienes que ser dueño del código fuente. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay todo un, hay una serie de preguntas que te va a hacer la compañía. Porque si tú, por ejemplo, eres una empresa que tienes el software de tu empresa matriz, de tu casa matriz, y tú eres una sucursal, en realidad no vas a perder esa información. Porque esa información, tú, cada día que la alimentas y haces el backup, se traslada, ¿no es cierto? Se va. Entonces, lo que vayas a perder será máximo un día, perderás mediodía. En el peor escenario perderás dos días. Entonces, lo fuerte de esta cobertura es el daño físico. Pero si tú eres una empresa que eres, has hecho tu software, eres tú dueño de eso, y no hay más en ningún lugar que tengas de dónde acceder de esa información que has perdido, ahí sí, digamos, te van a acudir. Pero en general, te dan esa cobertura que no cuesta mucho, no te cobran mucho en prima, y te ayudan a reponerla. ¿Cómo? Alquilándote máquinas, alquilándote, pagando los honorarios de ese que va a introducir la información para recuperar lo que en exceso de tu último backup no hayas conseguido. Eso quería precisamente preguntar. Hasta llegar a lo que sería mi último backup, ¿no? Porque puede ser que en el día no se repliquen los hechos que permitan restablecer la información hasta el momento de la pérdida, ¿no? Sí. Ahora, cuando te estén haciendo las preguntas, si tú digas, yo quiero asegurar el software, te van a preguntar, por ejemplo, tú, ¿cuáles son tus medidas de seguridad? ¿Con qué periodicidad haces backup? ¿Dónde guardas el backup? Porque hay información bien sensible, ¿no? Por ejemplo, de los bancos. Entonces, incluso hay sitios seguros donde se guarda ese backup, que no es precisamente el mismo lugar donde estás operando. Es más, por seguridad, siempre nosotros sugerimos que ese backup sea almacenado en otro lugar. Cosa que si se quema aquí, no se queme también tu backup, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de información que te va a pedir para saber si realmente es viable ese proceso. Si tú le dices, ah, no, yo hago un backup una vez al mes, tal vez no te van a dar la cobertura. Claro, entonces, ¿está bien si yo digo de que en realidad no están cubriendo la información, pero sí están cubriendo el costo de reposición de la información hasta el último momento en el que ha estado viable y posible? Sí, sí, eso es. Ok, gracias. ¿Por qué? ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Tengo una consulta. Nombre, nombre. ¿Gabrielita? Gabriela Patsy, licenciada, disculpa. Ya, Gabrielita, dime. Licenciada, tengo una consulta. En el caso del multirriesgo, usted decía que se aseguran aparatos electrónicos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si digamos, yo tengo mi hijita y está asegurado mi televisor, digamos, y ella sin querer se choca o lo golpea y lo hace caer? ¿Eso sería un accidente y la compañía cobertura o sería un descuido de mi parte y no me cubre la compañía? ¿O cómo sería? Estaría cubierto. Estaría cubierto porque el propósito no ha sido doloso, ¿no? No ha sido doloso, pero ¿qué tal estás en una pelea y le tiras con el televisor? Eso no está cubierto. Pero sí, si se cae y demás, sí está dentro de una póliza domiciliaria. Cubierto. Gracias. De nada. ¿Quién quería hablar? Estefani, creo. Buenas noches. Dicen buenas noches. Giovanna le habla. Giovannita, después damos la palabra al caballero. Adelante, Giovanna. Dice una consultita. A ver, tengo un caso de un hospital. La persona de la limpieza ha entrado a un área de neonatos en el cual existía un monitor con el cual controlan los latidos del corazón de los bebés. Y al hacer la limpieza, lo hizo caer el monitor. En este caso, ¿llega a ser impericia? No llega a ser impericia, pero llega a ser descuido. Está cubierto. Ahora, si es un personal de limpieza ajeno, que es de una empresa de limpieza, esa empresa para trabajar con el hospital debería haberle pedido una póliza de responsabilidad civil. Si no le han pedido, es la empresa de limpieza la que debería terminar de pagar a la compañía. O sea, la compañía tiene que pagarle al hospital y repetirle a la empresa de limpieza. Pero si el personal de limpieza es empleado del asegurado, no hay repetición. Entonces, si estuviera cubierto. Como descuido, sí. Ah, ya. Muchas gracias, Cecilia. De nada. ¿Alguien más? Un caballero. Estaba queriendo hablar. Sí, doctora. Buenas noches. ¿Quién eres? Diego Meléndrez. Dieguito. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Gracias. Bueno, mi pregunta va más como una curiosidad, una preocupación respecto a las exclusiones de las pólizas montirriesgo. El tema pasa por la exclusión del terrorismo. Si es que hubiera, ¿no? Que generalmente hay. O actos que vienen producto del terrorismo. Si yo tuviera mi empresa o mi negocio, que está cubierto con una póliza montirriesgo, y está protegida contra incendios y contra explosiones. Pero esta explosión se suscita por un automóvil que está afuera. Entonces, el auto que explota provoca que haya también explosiones en consecuencia en mi negocio. Yo voy a solicitar la cobertura correspondiente o voy a denunciar el siniestro, pero entre las noticias y los chismes de la gente, alguien dice que fue una autobomba. Entonces, mi preocupación es si la entidad aseguradora, con el simple comentario, o aún aunque se vuelva noticia investigativa, me negaría la cobertura por presumir que se trata de un acto de terrorismo, o en su defecto haría la cobertura necesaria y en caso de que en el transcurso del tiempo, tras un proceso como corresponde penal, que determine que efectivamente hubo terrorismo o un dictamen judicial final, recién actuaría. Esa es un poco mi curiosidad, mi pregunta, ¿cómo lo ve usted, estimada doctora? Gracias, Diego. A ver, primero, ¿cómo se hace el análisis? Como les decía, la causa próxima, ¿no? Se quemó mi almacén. Por el simple hecho de que se quemó, no es que tienes cobertura. Así tengas incendio, así tengas la cobertura de rayos, la que aplique. Es por qué. Entonces, ahí el por qué será el autobomba. Y ahí sí tienes que tener tu cobertura de riesgos políticos. Normalmente el terrorismo viene de la mano con los riesgos políticos, ¿no es cierto? Que es vandalismo, daño malicioso y todo lo que viene con eso. Entonces, por eso es que cuando yo les mostraba la exclusión de terrorismo, les decía que se puede levantar, ¿no es cierto? Entonces, pero tienes aquí está, ¿no? ¿Por dónde está? Más atrás lo que está. Pero, de todas maneras, mi pregunta va porque, en realidad, no es un acto terrorista, sino es un vehículo que explotó, que estaba cerca de mi negocio o al lado de mi negocio, y provocó expresiones dentro de mi negocio. Una garrafa, digamos, una garrafa. No, pero lo que le quiero decir, el efecto, evidentemente, puede ser que yo haya tenido garrafas ahí, pero un vehículo explotó, y ese vehículo externo es el que provocó las explosiones en mi negocio. Sí, la compañía va a investigar, va a investigar, y mientras no termine de investigar, no te va a pagar, porque puede ser que sea un acto terrorista. Ahora, puede ser que sea un auto a gas, ¿no es cierto?, que estaba parado ahí y había una mala instalación de su gas y explotó. Pero, normalmente, eso tampoco es que demora mucho. O sea, realmente va a demorar mucho si es un tema político o una cosa así, ¿no? Pero cuando son temas más simples, más domésticos, como esta explosión, o como la garrafa que explota en la casa del frente y te daña, esas cosas avanzan más rápido. Pero si fuese un tema de terrorismo, sí te van a aplicar a la cobertura de terrorismo. Y tienes que tener. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, avancemos. Bueno, entonces, ¿cómo van a ser los siniestros? Veíamos aquí, por ejemplo, tienen que ser, no se olviden, externos, ¿no? Miren esos granizos inmensos. Entonces, ahí va a ser la cobertura de granizos. Y ese puede ser el siniestro, el daño. Fíjense. Entonces, por ejemplo, en el sur de nuestro país, en lo que es Tarija, en lo que es Potosí, los granizos vienen de ese tamaño muchas veces. Entonces, a mí me ha tocado algunas veces estar presente cuando hay ese tipo de daño. Otro siniestro. Viene un rayo, ¿no es cierto? Un rayo que va a caer sobre una casa o eventualmente sobre una aeronave. Entonces, el siniestro va a ser ese, ¿no? Veamos otro. Una persona que se cae. ¿Qué siniestros hay? Ahí puede haber un siniestro de accidentes personales. Puede haberse roto o dañado algo, ¿no? Y en el ejemplo que hablábamos antes, si están asegurados los teléfonos, también podrá ser el teléfono, ¿no? Entonces, ¿por qué se rompieron los vidrios? Por el granizo. ¿Tiene la cobertura de granizo? Sí. ¿Por qué se rompió el celular? Porque se cayó. ¿Tiene la cobertura de caídas, descuidos? Sí, tiene la cobertura. ¿Por qué se rompió el brazo? Porque se cayó. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba bailando borracha. No está cubierto. No, se cayó corriendo. Ah, está cubierto. ¿Ya? ¿Y corrosión? ¿Está cubierto? ¿Quién me dice? Giovanna. Carla. No está cubierto. No está cubierto. No está cubierto. Por ser gradual. ¿Ya? Entonces, todo lo gradual, sabemos que no está cubierto en nada. Gradualmente se fue rajando la casa, el edificio, el predio, hasta que se cayó. En los años, era un mal terreno. Se cayó. No tiene cobertura. Esta máquina. ¿Cuándo nos podíamos haber dado cuenta de que estaba empezando la corrosión? Al hacerle mantenimiento. Mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo. Y no lo hemos hecho. Entonces, no podemos trasladar al seguro algo que no hemos cuidado adecuadamente. ¿Me entiende? Entonces, esto resume un poquitito lo que hemos visto. Bien. Vamos a pasar a otro ramo. Preguntas para avanzar rápidamente. Buenas noches, Liz. Soy Alison Rueda. Alison, ¿cómo estás? Adelante. Bien. En este tema de la corrosión, comentarle. Me pidieron a mí en la empresa hacer un anexo para esta cobertura. Y la aseguradora sí accedió, obviamente, con un incremento en la prima. Pero no me pidieron nada como una verificación del mantenimiento de las máquinas o una verificación de ellos. La verdad no me pidieron eso. No sé si. A ver, si la compañía acepta los riesgos que el asegurado le pide transferir, se supone que ha hecho el análisis, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Si tú en el siniestro muestras esta máquina, así tengas la cobertura, te aseguro que la compañía te va a decir, claro, pero está cubierto una corrosión normal, usual, por la humedad que te causa el lugar donde estás. Pero eso no te exime de hacer un mantenimiento. Entonces, es importante que se tenga clara la extensión de lo que te están cubriendo. O de repente te van a cubrir el primer evento. O de repente te van a cubrir con una franquicia más elevada. Pero siempre tienes que leer lo que te están dando, ¿no? En esencia, lo que aquí nosotros estamos aprendiendo son las pólizas como están descritas, como están en su, como materia prima. Pero, como les digo, son todas susceptibles de modificarse, de adecuarse a las necesidades del cliente. Ahora, mira, yo no conozco, por ejemplo, que te extiendan a dar cobertura de corrosión. Pero hay una corrosión que se puede dar, que es la corrosión química. Que esa corrosión química, que en realidad se llama pitting, esa corrosión se produce a nivel molecular. Y no es producto de una falta de mantenimiento, sino tiene que ver más con un juego molecular por el tipo de aleación. Entonces, de repente, ¿y cómo se llega a eso? Se llega a través de un análisis metalográfico de los bienes que se han roto, se han dañado, han dejado de funcionar inexplicablemente. Y tampoco es que te muestran muy visiblemente, así como acá, la corrosión. Sí, justamente por ese tema fue la inclusión, ya que nosotros vendemos productos químicos. Sí, puede ser. Pero siempre hay que mirar bien, y si la compañía te lo ha dado, está bien. Porque quien al final tiene que hacer la evaluación es la compañía. Pero si no tuvieses esa extensión, siempre hay que mirar qué es lo que quieres y preguntar si se puede. Ya, Lizen, gracias. Entonces, sería como que recomendable cada cierto tiempo que se hagan las verificaciones, enviarle quizás una copia a la aseguradora para que esté al tanto de cómo van las cosas. No, no necesitas, pero sí necesitas tener un respaldo de tus mantenimientos, ¿no? Como empresa no es que no vas a tener, como empresa siempre vas a tener, no es te juro que le hice mantenimiento, eso no sirve. Porque como empresa tienes que tener, te va a decir tus tarjetas de mantenimiento, tus reportes de mantenimiento, y además que te va a medir en el momento del siniestro, ¿no? Te va a decir, a ver, esta máquina tiene que tener mantenimiento cada 10.000 horas o cada 500 bolsas. Es lo que pase primero. Entonces, tú has producido ya 5.000 bolsas, has debido a tener 10 mantenimientos, dame tus 10 mantenimientos. Entonces, ahí tú tienes que respaldar todo eso, ¿no? En el momento del siniestro. Buenísimo. Gracias, Lizen. Ya, de nada, mi amor. Bueno, avancemos. Segunda parte. ¿Qué vamos a ver? La cobertura de responsabilidad. Bien. Han visto el videíto. Vamos a preguntar en un rato más quienes quieran comentar. Esta póliza de responsabilidad civil, el fin, el propósito, el motivo por el que nace a la vida, es proteger a un tercero. O un tercero primero, antes de que las pólizas empiecen a evolucionar a como están ahora, es la cobertura de responsabilidad civil contra, extra contractual solamente. Al tercero, al que pasaba por ahí y le cayó la maceta. A ese. Al que pasaba por ahí y le cayó el letrero. Al que pasaba por ahí y se resbaló en la acera. Ese es el fin de esta póliza. Y también está en relación con el código civil, que dice que quien causa daño a alguien tiene la obligación de repararlo, ¿no? Entonces, la cobertura. Responsabilidad civil por la cual el asegurado se encuentre legalmente obligado a efectuar pagos o indemnizaciones y que resultasen de la pérdida o daños a terceros y o a sus propiedades. Motivados por causas accidentales, por actos involuntarios, súbitos u omisiones que pudieran ocurrir durante el desenvolvimiento de las actividades del asegurado y o de sus empleados funcionarios y o dependientes. Entonces, primero dice legalmente obligado a efectuar pagos. Quiere decir que realmente sea responsable. Le cayó mi maceta cuando pasaba por la acera. Pero era mi maceta. ¿Y le cayó por qué? Porque no estaba bien asegurada. Porque la empujé sin querer, ¿no es cierto? No, son hechos motivados por causas accidentales, por actos involuntarios, ¿ya? No es, se está cayendo a la pared, se está cayendo a la pared, hay que controlar esa pared, hay que ponerle un puntal a la pared y se cae sobre alguien. Eso ha sido en el tiempo, ha sido gradual. Era un riesgo que se podía evitar si apuntalábamos la pared. Entonces, ese hecho reclamado al seguro, el seguro te va a decir no. Porque yo la vecina del frente dice que esa pared se iba a caer cualquier rato y que así hace años ya te habían dicho que la cures, que la protejas, que la apuntales. Pero tuviste que esperar hasta que se caiga. Eso no va a tener cobertura, ¿ya? Tampoco es que esta póliza pretende llegar al escenario legal. Lo que se pretende es resarcir al damnificado en los montos justos y precisos para evitar también el escenario legal para el asegurado. Entonces, ¿quién es el que está cubierto? El asegurado por daños que cause a terceros, a personas o a cosas. Y en el tema de la responsabilidad ambiental, por ejemplo, también va a estar cubierta, pero la que sea súbita, no la que sea gradual. Entonces, fíjense estos humos que está causando esta fábrica, estas fábricas en el tiempo y que estos después contaminen, que generen un cáncer en los pulmones, etcétera, etcétera. O sea, esa polución, esa contaminación, no va a estar cubierta. Sí la que se presente de forma súbita. ¿Cuál? La explosión. Explosionó un tanque y botó estos gases. Eso explotó. Eso está cubierto. Se embarrancó un cisterna y botó todo su producto al piso. Eso está cubierto. ¿Ya? ¿Y quiénes también están cubiertos eventualmente junto con el asegurado? Pero ya en el desarrollo de las coberturas como están ahora. Los contratistas y los subcontratistas. Pero siempre por el daño al tercero. Cuando este asegurado le causa daño a este señor, está cubierto. Cuando el contratista de él asegurado le causa daño al señor, está cubierto. Cuando el subcontratista del contratista del asegurado le causa daño a este señor, está cubierto. Ahora, cuando nosotros queremos cubrirnos por los daños que nos puedan causar ellos o nosotros a ellos, se tiene que contratar una cobertura que se llama de responsabilidad civil cruzada. Entonces, yo asegurado, contrato al señor X para que me traiga pintores, plomeros, etcétera, etcétera, y termine mi fábrica. Pero este señor subcontratista, plomero o soldador, ocasiona con una chispa que se queme el predio que estaban pintando. Entonces, él ha causado un daño a él y eso va a estar cubierto con una responsabilidad cruzada. Entonces, este dibujito es importante para que lo entiendan. El que es primariamente, originalmente protegido por todos, principalmente por la póliza, es el ajeno, el tercero, el que no tiene nada que ver con nosotros. Después ya se ha extendido. Y si mi contratista le causa daño, a verdad, contractual. Y si el subcontratista le causa daño, a verdad, subcontratual. Y si ellos me causan daño a mí o yo les causo daño a ellos, a cruzada. ¿Ya? Y luego vienen las otras responsabilidades que vamos a hablar enseguida. Entonces, esta, la polución gradual, no va a estar cubierta. El límite de cobertura debe ser determinado considerando la mayor posibilidad de daño que pueda ocasionar la operación o la actividad del asegurador. Y aquí tiene que ver un poco con el video que han observado, ¿no es cierto? Van a tener deducibles por evento para daños materiales y también a veces para daños en productos. Hay diferentes, normalmente te ponen diferentes deducios. Entonces, me pongo en el ejemplo de que yo soy esta fábrica, ¿no es cierto? Y tengo que medir qué daños puede causar. Digamos, aquí tengo un vecino, esta es mi propia planta, se me presenta un siniestro, ¿qué puedo hacer? Incluso tendré que medir a qué distancia están los bomberos, qué medidas de seguridad tengo. Primero, porque este, mi predio, va a estar cubierto por mi todo riesgo de daños a la propiedad y mi cobertura afectada va a ser incendio, ¿no es cierto? O explosión. Pero ese daño que cause ese incendio al vecino va a tener que estar cubierto por la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa si además, digamos que el fuego no llega al vecino, que es una fábrica de ropa, pero sí llega el humo o sí llega el hollín? Esa responsabilidad civil por ese humo, por ese hollín, va a estar cubierta por la póliza de responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son algunas de las coberturas que existen en la actualidad y con las que se emiten las pólizas? Responsabilidad civil extracontractual, que es el daño al tercero, a este, mire, la maceta que le cae, ¿no? Que más bien se libró. Ese es el que está originalmente protegido. Contractual, cuando alguno de mis contratistas le causa daño al mismo. Esta no era una maceta, sino era una lata de pintura. Responsabilidad civil para contratistas y subcontratistas, lo mismo. Cruzada, daños entre ellos. Operacional, que tiene que ver con mi operación. Yo hago, fabrico explosivos. Tengo que tener una responsabilidad civil por fabricación de explosivos, ¿no es cierto? En mi fabricación de explosivos. Yo hago cemento, puedo causar daño en mi operación de fabricación de cemento. Yo hago medicinas, tengo que tener otra responsabilidad civil y tengo que ir salvando en las líneas de las exclusiones todas aquellas que puedan relacionarse con mi operación, pero que yo pueda necesitar. La responsabilidad civil de productos es igual para proteger a este señor de que mi producto le haga daño. Entonces, ¿qué ocurre? Y es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Con las Pfizer, creo que son las que tienen que venir de Estados Unidos. ¿Qué dice el fabricante? Dice, les dice, gobierno boliviano. Yo te voy a dar las vacunas, pero si alguien le hace daño o alguien quiere demandarme, yo no le voy a pagar. Le vas a pagar tu gobierno boliviano porque yo estoy haciendo millones. O sea, a mí no me molestes con el tema de las demandas, no tengo tiempo. Está trasladando una responsabilidad propia al que le está comprando. Entonces, prácticamente el que le está comprando está renunciando a su derecho de reclamar. En un análisis legal frío, yo digo, ¿por qué? Si a mí me hace daño algo que he comprado de alguien, tengo que ir a ese alguien a reclamarle. Pero obviamente los escenarios de responsabilidad civil fuera de nuestras fronteras son bien complicados. Les explico, por ejemplo, ¿no? Cuando haces algún curso de responsabilidad civil, analizas muchos, muchos ejemplos. Y este era un ejemplo verdadero que ha sido un juicio. Y esta era una señora que estaba en una juguetería con su hijito. Y el hijito estaba jugando con los autitos y deja uno de los autitos en el piso. Y la señora pisa, se resbala y se rompe el codo. Entonces, la señora va y demanda a la tienda. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si era el hijito el que votó el carrito. Entonces, aunque ustedes no crean, el juez da procedente a su demanda. Señala que deben indemnizarle porque en las jugueterías deben haber estos acomodadores de juguetes atentos a estar poniendo en su lugar a las cosas que los niños ponen al piso. Y era responsabilidad de la juguetería contar con ese personal para advertir de esos temas. Y más complicado porque la señora esta era una doctora, era una doctora cirujana. Y que no, sin tener precisión en el codo, en el brazo, no podía operar. Entonces, fíjense el perjuicio hasta que ella vuelva a trabajar, cuántas operaciones ha perdido, cuántos ingresos no ha percibido. Entonces, hay una línea complicada entre reclamo o no reclamo. De repente yo sí sé que es mi hijo, no voy a reclamar, más bien me lo voy a llevar a mi hijo volando. Pero los escenarios fuera de nuestras fronteras en responsabilidad civil son bien delicados. Entonces, ahí tenemos este ejemplo que les doy de la ARC de productos con las vacunas que vienen de los Estados Unidos. Cuando el fabricante te está queriendo a ti como comprador traspasar esa responsabilidad. O sea, si alguno le hace daño, que te reclame a ti, Bolivia. Yo no quiero tener líos porque yo estoy para fabricar vacunas, no estoy para enfrentar juicios. Entonces, fíjense que complicado en el escenario legal que esto se pueda transferir. Pero eso es lo que está pasando. Ahora, si yo he producido una crema y este señor se ha comprado la crema y en vez de hacerle desaparecer las arrugas, le han salido más arrugas, puede reclamar, más o menos eso. Pero siempre es a este tercero, al tercero que debo proteger. Ya cuando voy teniendo esta cruzada, puedo proteger a los otros, ¿ya? Responsabilidad civil por incendio y explosión es el ejemplo que les daba, ¿no? Va a estar cubierta por la póliza multirriesgo mi predio por el incendio, pero lo que cause cuando ese incendio traspase mis paredes, esa explosión viaje y rompa vidrios, etcétera, etcétera, tiene que activarse mi póliza de responsabilidad civil. Por eso les decía que los programas de seguro son como rompecabezas. Lo que no cubre esta, cubre esta, y lo que no cubre esta, te cubre esta. Ya estamos viendo, ¿no? Incendio no está cubierto en maquinaria, pero está cubierto en la todo riesgo. Entonces, cuando yo le doy la extensión o hago la suscripción multirriesgo, estoy cubriendo todo bajo un mismo paraguas, ¿ya? También aquí responsabilidad civil por humo y hollín, en el mismo ejemplo que les daba, este humo que ha viajado por la fuerza de la explosión, por la fuerza del incendio, y ha dañado, no sé, la tienda de Fair Play, y por nada más ahora no pueden vender las poleras que huelen a humo, los zapatos que se llenaron de hollín, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad civil de contaminación, pero siempre y cuando sea súbita, súbita, ¿ya? No la contaminación gradual, no la que ocasionan las fábricas con esos humos constantes que van botando, ¿ya? Estas son algunas de las coberturas que ahora existen en el mercado. Exclusiones usuales. ¿Por qué les pongo coberturas, algunas coberturas, principales coberturas, algunas exclusiones? Porque ya les digo, cada libro de coberturas, cada libro de pólizas, es bastante letra, y es importante conocerlas todas para saber si yo tengo la póliza precisa. Exclusiones usuales. Pérdidas financieras o pecuniarias que no sean daños corporales o materiales o directamente resultantes de ellos. ¿Qué pasa? Acá en nuestras pólizas, a diferencia de otros países, no están cubiertos, por ejemplo, los daños morales, ¿no? Por ejemplo, que se cayó delante mío el ascensor, se abrió la puerta y yo quise entrar y vi que no había el ascensor, y más bien que me quedé, pero me quedé dañada moralmente, ahora tengo miedo a todos los ascensores. Pasan, son cosas que pasan, y me siento dañada moralmente. O ya no quiero pasar por bajo ningún letrero porque pienso que todos los letreros me van a caer. Pasan, pero eso está expresamente excluido en nuestras pólizas, a diferencia de otros países donde se cubre. Pero obviamente también el probar que hay ese miedo, el probar que hay ese daño a nivel psicológico, está seguido de varios estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta póliza es diferente en algunos sentidos en otros países. Responsabilidad civil de navegación marítima, sí, porque hay una póliza expresa que cubre la responsabilidad civil de los barcos. Responsabilidad civil de contaminación o polución, a menos que se produzca por un evento imprevisto, súbito y no intencional. Aquí estoy reiterando que se puede, pero siempre que sea súbito. Responsabilidad civil de líneas aéreas, aviones, vehículos, ferrocarriles, teleféricos y otros, sí, porque esta responsabilidad civil es específica de ese tipo de pólizas. Los aviones tienen su propio límite, los vehículos en su póliza, los ferrocarriles, los teleféricos también en sus pólizas. Entonces, no es porque esté excluido en todo. Cada una de estas tiene su responsabilidad civil en su tipo de póliza, ¿ya? Responsabilidad civil por eventos deportivos, pero también se puede contratar. Responsabilidad civil de almacenista, también se puede contratar. Por trabajos en minas, veíamos el otro día, ¿no? Que los trabajos en minas están usualmente excluidos, así como trabajos bajo tierra. Incluso en las pólizas de accidentes personales hay actividades que no están cubiertas que se las tiene que pedir. Están todas regidas precisamente por el riesgo de que ocurran unas u otras cosas. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien trabaja dentro de una mina? Es más probable que muera si se le cae, ¿no es cierto? Algo. Entonces, con respecto de alguien que trabaja en una mina a cielo abierto, tal vez puede escapar, a menos que le agarre la explosión. Pero cuando es cielo abierto puede salir, es más fácil que salga porque está más cerca de la superficie. Pero cuando es en mina, es menos probable que salgan. Por eso vienen las excluidas. Entonces, responsabilidad civil para trabajos en construcción, contratistas y subcontratistas. Porque esta responsabilidad civil tiene un convenio dentro de la póliza de todo riesgo de construcción. ¿Ya? Entonces, sí se puede dar, pero dentro de diferentes pólizas o dentro de la misma, haciendo la negociación expresa por los trabajos a los que se dedique la empresa, ¿no? Si yo soy una empresa de eventos que traigo artistas, entonces obviamente no me importa almacenista, no me importa esta, no me importa esta. Este será mi principal problema, ¿no? Entonces, incluso se puede contratar la devolución de entradas, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Aclaraciones y complementaciones necesarias. Cualquier evento que pudiera generar reclamo debe ser informado de inmediato al asegurador. Eso es muy, muy importante. Las coberturas de responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas se encuentran sujetas a la presentación de contratos. ¿Qué dice la compañía? La compañía dice, yo te voy a cubrir a los contratistas, pero me tienes que demostrar qué es tu contratista. ¿Y qué es su subcontratista? Entonces, decidió entrar el señor que lo vi en la esquina y no había sabido y me causó un cortocircuito que me quemó toda la nueva ala que estoy construyendo de los cines, ¿no? No, tiene que mediar un procedimiento responsable. La cobertura de responsabilidad civil cruzada se encuentra sujeta a la declaración de asegurados adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Mi póliza va a salir. Empresa constructora Pérez y o contratistas unidos y o subcontratistas especiales. Así tiene que ver. O como asegurados adicionales, contratistas unidos y subcontratistas especiales. Los nombres. Entonces, ahí ellos están siendo también asegurados y también son terceros entre sí. Entonces, los daños que se causen todos contra todos va a estar cubriendo. La cobertura de responsabilidad civil por uso de armas de fuego está sujeta a que los guardias cuenten con autorización para aportar y hacer uso de estas. Hace muchos años hubo un asalto. Ya no me acuerdo porque había nacido recién. Era en la Camacho, creo. Ha sido al Banco Nacional, algo así. Y los policías salieron y dispararon y al disparar hirieron a uno de las casetitas, ¿no? De las casetitas. Ahí se afectó, por ejemplo, esta póliza, pero estaba cubierto porque el policía tenía autorización para uso de armas. Ahora los guardias, estos de seguridad privada, por ejemplo, no tienen autorización para uso de armas y si pasara algo así y uno de estos guardias por defendernos hiciera uso de un arma que no tiene permiso e iriese alguien, no estaría cubierto ese resultado. Pero si es un policía que tiene la autorización o incluso uno de estos que tiene la autorización y pasara lo mismo, sí estará cubierto, ¿ya? La cobertura de responsabilidad civil por contaminación se activa cuando la contaminación es súbita, imprevista y accidental, que ya les he dicho. Se aclara que no se cubren daños corporales y materiales excluyendo daños financieros, psicológicos y o morales, es lo que les decía, ¿no? Se van a cubrir los daños corporales y materiales, pero no hay, es que perdí plata o estoy asustado o ya no, ya no, ya no puedo, ya no soy la misma después de aquello, ¿no? Que puede pasar, no digo que no pasa, o sea, puede pasar que realmente ya no quieras pasar por, por debajo de un, debajo de un, de un letrero por temas que se va a caer. A mí, por ejemplo, cuando hace muchos años llegaba a mi casa después de hacer una auditoría al Banco Nacional con, con los, con los auditores de, de URS, que son los auditores de los reaseguradores, llegaba, eran las 8 de la noche, llegaba a la casa de mi suegra, me da, me di la vuelta para tocar el timbre y vi a alguien que se puso detrás mío y fue un tipo que me asaltó. Yo no podía entender qué me estaba pasando ese momento, no me daba cuenta que me estaban asaltando hasta que me asaltaron, obviamente me caí al suelo, me, me tiraron la cartera y se fueron. Pero hasta ahora, y yo a mí no me gusta que las personas anden detrás mío, cuando siento a alguien detrás mío muy cerca, yo me paro, me pongo a un lado y prefiero que pase. Nadie, o sea, ni en mi oficina, ni en mi casa, o sea, pasen por favor. Entonces, ese daño, ese es al que se refiere. Entonces, hay un miedo que se te queda contigo. No digo que no se quede, hay, pero eso, ¿cómo lo mides? Por lo tanto, es una exclusión expresa, ¿ya? El asegurado ante una eventual denuncia y sin conocimiento de la aseguradora no podrá asumir responsabilidad alguna ni otorgar ningún pago. Debe solucionar la emergencia y comunicarse con la aseguradora. Esto es muy importante. No se olviden que estamos hablando de responsabilidad. El momento que tú dices, sí, no te preocupes, yo tengo una póliza de seguro. Y le cayó la maceta, o casi le cayó la maceta, al señor le va a caer la maceta y le va a doler del pie hasta el jopo, ¿no es cierto? Entonces, no puedes, porque tiene que verse la responsabilidad. ¿Qué pasa si se cayó la maceta por una fuerte ráfaga? ¿Qué pasa si se cayó la maceta por un temblor? Entonces, tiene que haber un análisis de responsabilidad. El momento que yo estoy diciendo, tengo una póliza, no te preocupes, ese momento puedo estar invalidando la cobertura. O no te preocupes, como tengo la póliza, la póliza me va a regresar. Sí, toma, mira aquí tu médico, tú esto, tú el otro, tu tomografía, tu ecografía, tu colonoscopía, tu todo. Listo. Y mandas a la compañía para que te rembolsen. No funciona así. Se cayó alguien, lo llevas a la clínica y de ahí llamas a la compañía. O llamas a tu agente, o llamas a tu corredor. Ha pasado esto para que te asesore. Pero no se asume responsabilidad. El asumir responsabilidad puede estar invalidando la cobertura. Siniestros. Estos varios. Tenemos el siniestro de una avioneta que cae, ¿no? La que hemos hablado el otro día. Y que se sigue hablando. La avioneta cae. Pero esto va dentro de una póliza de responsabilidad civil general como la que vamos a analizar. No. Va a ir con la responsabilidad civil de la avioneta. Un poste que se cae y aplasta un auto. Digamos que aquí había una persona. Vas a generar daños al auto y daños a la persona. ¿Qué póliza? ¿De quién? De la dueña del poste. De la empresa eléctrica, de la empresa de teléfonos, que tiene que tener su propia póliza de responsabilidad civil. Y aquí otro evento similar a este, pero en Estados Unidos, cuando cayeron partes de una turbina, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando uno está suscribiendo pólizas, ve y dice, caída de aviones o artefactos que se desprendan de ellos. Y dices, qué raro, porque nunca hemos visto. Pero ahí está. Pasa, ¿no? Pasan esas cosas. Por eso hay que, hay esas coberturas. Entonces, aquí hay daños materiales y humanos, porque aquí había fallecido una persona. Aquí pueden haber también daños materiales y humanos. Y aquí, aparentemente, solamente daños humanos. Pero la responsabilidad civil está con la vida de cada uno. Fuera de nuestras fronteras, hay, por ejemplo, la responsabilidad civil peatonal. ¿Qué es esa responsabilidad civil peatonal? Yo puedo tener una responsabilidad civil peatonal que me acompañe, que vaya conmigo en mi vida misma. Abro la puerta del taxi, no me fijo que venía otro auto y se lleva a la puerta. ¿Eso puede pasar? Sí. Cubrirá mi póliza de responsabilidad civil peatonal. Me acerco a comprarme un perfume, me apoyo en el, en el, en el, en el coso, en el mostrador y se rompe. Responsabilidad civil peatonal. ¿No es cierto? O sea, varias de esas cosas. Pero lo primero que tenemos que saber es qué es, qué producto es, si ese producto está aprobado. Y, obviamente, si está aprobado, la compañía lo puede comercializar. Y, si me interesa, lo puedo comprar. Entonces, toda la actividad del, del humano puede asegurarse mientras sea lícito e imprevisto. Cierto, pero en algún tiempo. No que ya haya ocurrido. Entonces, si la compañía lo permite y hay un producto aprobado, puedo tomar ese. ¿Bien? Preguntas hasta ahí por, eh, responsabilidad civil. Vicente, soy Adrián. Yo tengo una pregunta. Adrián, adelante. Normalmente, este tipo de seguros, o sea, de responsabilidad civil, ¿qué tipo de clientes son los que más los toman? Por ejemplo, una empresa constructora, ¿o qué tipo de clientes? En realidad, son las empresas constructoras y las industrias las que toman. Pero, eh, la actividad de, eh, el daño que puedas ocasionar, lo pueden, en realidad, ocasionar todos, ¿no? Por ejemplo, ya te digo, tú estás organizando un concierto de, de, de un artista, eh, y tienes tanto público que no has controlado el ingreso, o, o, o el público te ha desbordado y se cae la tarima sobre los artistas, los artistas se van a cobrar la responsabilidad civil de ellos. O se caiga la tarima sobre los espectadores, eh, o los eventos de fútbol. Entonces, en realidad, tienes que analizar la actividad y tú generarle la, la mejor opción. Porque a veces, como asegurados, normalmente no vemos aquello, ¿no? Yo ya lo que les decía, eh, los ojos del asegurador son como los ojos del policía. Ven más allá, eh, o de la analista de riesgo. Ven más allá de lo que uno normalmente ve, ¿no? Uno normalmente entra a su casa y no está viendo los riesgos, no está viendo que no había tenido extintor, no está viendo que no había tenido, eh, cinta en las gradas para no caerse. No ve eso. Simplemente ves las gradas, ves tu casa, ves tu cocina y punto. No ves más allá. Pero el asegurador o el analista de riesgos ve eso. Entonces, tú tienes la obligación de hacerle ver qué cosas le pueden pasar y el asegurado o el posible asegurado ver la necesidad de tomar. Ahora, una póliza de responsabilidad civil, ¿cuánto te cuesta? un 10% más o menos del valor asegurado. Tampoco es que son pólizas caras, ¿no? Pero obviamente, si estamos hablando de desastres mayores como el que les he pedido que vean, esos ya son otros límites, ya son otras situaciones. ¿Está bien? Sí, está bien. Muchas gracias. Licenciada Carola, buenas noches. Una consulta, le hablo de Ariel. Arielito, adelante. En el caso de extremo, digamos, de responsabilidad civil, digamos, de los siniestros que mostraba, ¿qué pasa? ¿Cómo le indemniza la aseguradora si es una pérdida humana, digamos, en caso de que el poste haya caído en el auto y haya una persona, ¿no?, y fallezca? ¿Cómo indemniza la aseguradora a la vida? Gracias, Arielito. Buena pregunta. A ver, primero, veíamos que hablábamos algún momento que la vida no tiene precio, ¿no es cierto? Y hablábamos que cuando uno quiere asegurar su vida, puede ponerle el precio que quiera y que la compañía, en todo caso, cuando son valores muy altos, lo que va a hacer es pedirnos un estado de situación, cuántos activos y cuántos pasivos tenemos. Esa es la manera de fijar el valor asegurado cuando quiere una póliza. Ahora, ¿qué pasa cuando yo he afectado, he fallecido? Más o menos la compañía va a hacer una evaluación similar. Se va a decir quién falleció, qué hacía, qué familia tenía, era el principal sustento. Es una evaluación más o menos humana, pero es bien complicada porque, ¿cómo le dices a la familia que, no sé, pues que se murió tu papá y como él ganaba 3.000 bolivianos, le vas a pagar 50.000 bolivianos? Es complicado, pero en todo caso, tu límite de responsabilidad como aseguradora siempre va a ser tu valor asegurado. Entonces, cuando las personas fallecen en un tema de responsabilidad civil, los temas se pueden solucionar de manera más rápida, digamos, pero cuando hay una persona lastimada que tiene que tener una recuperación, es una larga recuperación, entonces ahí lo que va haciéndose es siguiendo pagando las facturas, rehabilitación, operación, fisioterapia, medicinas, nueva intervención, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. Es complicado desde el momento de negociar, ¿no? Utilizo el término negociar con todo respeto, obviamente, para las personas que resultan afectadas, pero ese es el término que se usa, ¿no? Negociar sobre el valor que tenía la persona, ¿no? Entonces, es complicado, pero siempre va a ser tu límite como compañía, va a ser el límite del valor asegurado. Está bien, gracias, licenciada. Está bien. Bueno, a ver, yo quisiera, sí, ¿alguien más? Lice, tengo una consulta. Gabriela. La contaminación, usted decía que tiene que ser súbita, ¿verdad? Para la responsabilidad civil. ¿Y por qué no puede ser gradual si la contaminación va contaminando de poquito a poco a ciertas áreas? Porque ya no es riesgo, porque ya se vuelve un riesgo cierto. Entonces, ¿cuánto te tendría que cobrar de prima para cubrir algo que sé que va a pasar? A ver, en un ejemplo de las empresas mineras, por ejemplo, aquí, de los ríos Pilcomayos, ha habido un caso de que las minas contaminaban y después de un tiempo se han dado cuenta que las personas que consumían desagua han tenido sus hijitos y han nacido con seis deditos, siete deditos y han determinado que era de acuerdo a esa contaminación. Entonces, ¿cómo le sancionan eso a las minas o cómo ellos indemnizan ese daño? En realidad, ese riesgo no es transferible a la aseguradora. La aseguradora puede ser que evidentemente te diga sí, puede ser que haya una contaminación en el agua, pero yo no te voy a cubrir lo que sé que va a pasar. O sea, estás con cáncer, te vas a morir antes que varios. ¿Cuánto te tengo que cobrar para que yo tenga un equilibrio económico? Entonces, sí es responsable legalmente esa minera, pero ya no a través de una aseguradora. Es responsable legalmente en un escenario legal. Entonces, ¿cómo tengo que hacer como comunidad? Tengo que iniciarle un proceso por daños a la minera, pero en el escenario legal, ya no a través de una compañía. licenciada, doctora, adelante. No, no, gracias, licenciada. Adelante, Rosario. Doc, un ejemplo, o sea, yo he visto un paciente. Perdón, ¿quién estaba hablando? ¿Rosario o Jimena? Rosario, Rosario. Las dos, creo. Un recinto, primero Rosario y después Jimena. Doctora, yo he visto, bueno, en la construcción de los puentes gemelos, había un un albañil que se ha olvidado su equipo de bioseguridad a 100 metros de altura y él ha vuelto, pero ya no usa otro equipo de seguridad y ha fallecido al ir a recoger. ¿Eso se podría pagar como responsabilidad civil o ya es imprudencia del trabajador? Eso se debería pagar como accidentes personales. la póliza que debería tener este obrero para trabajar en esa actividad. Entonces, no influye en nada que él no haya utilizado un otro equipo de bioseguridad para ir a recoger... Puede ser observado, puede ser observado, puede ser observado como una agravación de riesgo, digamos, ¿no? Pero en los temas de las EPPs, de los EPPs, a veces hay mucha discusión, incluso en nuestro medio, el que no, el que se pone EPPs es mariconcito y el que no se pone es el más macho, terrible, o sea, sí puede haber observación de la aseguradora, puede decirte mal tu procedimiento, puede hacerte demorar el tema, o pagarte incluso en el ámbito comercial, si es que no, si es que son condiciones muy estrictas que te habría puesto, pero sí deberías poder cobrarlo por accidentes personales del empleado. Ya, gracias. De nada. Ximenita. Licenciada, una consultita yendo un poquito al ejemplo, con lo último que nos comentó después de lo que dijo la compañera, no aplicaría lo mismo en el ejemplo, en lo que nos dio de los enlaces para leer, no sería más responsabilidad por parte de la empresa que ha ocasionado todo el desastre ahí en Brasil y no sería, o sea, creo que no se podría hacer a través de una compañía y sería más responsabilidad de la empresa como tal, puede ser. Ya, gracias, Ximenita, me has dado el preámbulo para entrar en tema del desastre que les he pedido, ¿no? Entonces, no he revisado si todos han mandado, obviamente han tenido que mandarme todos hasta antes de empezar clases, si han mandado el 90%, tienen el 90% de los 10, si han mandado el 80%, tienen el 80% de los 10, porque hemos dicho que todos para todos, a ver, a ver, en esta polis, en este evento, lo que aplica es una responsabilidad civil de construcción, ¿ya? O una responsabilidad civil pura. Yo les decía que así sea el mejor diseñador de polis, el que sabe más la letra chica, el que domina en todos los idiomas, los wordings, etcétera, etcétera, muchas veces no se puede imaginar el daño o la catástrofe que puede causar, ¿no? Entonces, nunca van a haber valores asegurados suficientes cuando se trata de un daño colectivo. Entonces, acá, antes de averiguar de pedir la indemnización, hay que averiguar por qué se rompió la represa. No es nomás se rompió la represa y se activa la polis de la represa para pagar una nueva y se activa la polis de responsabilidad civil. ¿Puede manejarse en líneas separadas? Sí, se puede manejar. En realidad, así se va a manejar, pero tenemos que saber por qué se rompió la represa. La represa se rompió porque estaba mal la construcción. ¿Cuándo la entregaron? La entregaron hace un mes. Ah, es que estaba entonces en periodo de prueba. ¿Pero por qué le han puesto tanta carga? No, es que el diseño estaba aquí y tenía la cobertura de error de diseño no tenía la cobertura o sí tenía la cobertura. El material era defectuoso, el diseño era defectuoso, la orientación era defectuosa, le pusieron más peso, sobrepasaron la capacidad. Todo eso se tiene que analizar para ver si va a tener cobertura dentro de la ahora. ¿Cuál es mi operación? Mi operación es represa. Con esa mi operación ha causado daño. Sí, ¿a quién? A la población que estaba abajo. ¿Qué daños? Algunos se han quedado sin casa, otros se han quedado sin personas, se han quedado sin ganado, este producto ha llegado hasta el río, inclusive, ¿no es cierto? Ha matado cosechas, entonces tengo que ir atacando cada uno de los daños que causa. Fíjense que así este asegurado hubiera tenido dos millones de dólares, tres millones de dólares, eso es insuficiente, ¿no? Entonces, este ejemplo que les he dado, como les decía, ha causado modificaciones a la norma que todavía siguen produciéndose porque eventos como este han seguido produciéndose en el mismo Minas Gerais, que es el lugar donde se explotan precisamente las riquezas naturales no renovables, pero no es el primer evento, pero este ha sido muy complicado, como han visto, han tenido que pagar alquileres, han tenido que trasladarlos a hoteles, alquilarles casas, y todos esos daños han tenido que pagarlos primero como empresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la norma? ¿qué pasa? ¿por qué no se modifica? ¿por qué no se hace algo más allá? También hay todo un ambiente de corrupción, deberían controlar mejor a quienes dan para que construyan, no están construyendo empresas que conocen del negocio, han adjudicado la construcción a alguien que sabe construir casas, pero no sabe construir represas, sí, y hay todo un ámbito de corrupción, se ha encontrado en este caso que ha habido también un tema de corrupción, de altos ejecutivos del gobierno que han dado estos permisos y han sido removidos de su cargo al saber varios detalles en este evento y en otros parecidos, entonces es como una bola de nieve inmensa, pero sí se hace necesaria la responsabilidad civil de contaminación como un seguro obligatorio y a eso es a lo que se está atendiendo en el país amigo, Brasil, y nosotros, por ejemplo, a pesar de tener una ley ambiental, tampoco tenemos un seguro de responsabilidad civil obligatorio, ¿no es cierto? Están viendo lo que está pasando con el lago Ururú, por ejemplo, con las mismas empresas mineras que botan ahí todos sus residuos o con estas colas que se tratan y después se vacían, entonces todo eso es importante también de, tal vez pasarlo, transferirlo a una aseguradora, pero ya a través de un seguro obligatorio. Entonces, quisiera por favor escuchar sus comentarios quienes quieren hablar, hablaremos, que hablen tres personas para pasar al siguiente ram. No sé, si de manera voluntaria quieren intervenir o yo quieren que dé los nombres. Lysen, me gustaría opinar, por favor. ¿Quién es? Tatiana. Tatiana. ¿Tatiana? Sí, Tatiana. Adelante. Lysen, había visto que probablemente probablemente este desastre haya sido causado por negligencia de la misma compañía minera debido a que los muros de contención han cedido y han causado, como dijo, una contaminación que no se esperaba y que ha sido de repente y ha arrasado con todo ese sector, ¿verdad? Entonces, la compañía debía invertir en mantenimiento y debía tener las medidas adecuadas de seguridad. Por lo tanto, un seguro probablemente no lo hubiera cubierto o lo hubiera excluido. O, si tal vez se pudiera tener un seguro, estos tendría que haberle cubierto responsabilidad civil ambiental con daños a terceros, lucro cesante y causalidades, ay, no me acuerdo cómo se llama esta otra, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, sin viviendas y el sector en sí se ha vuelto, el agua se ha contaminado y había que también ir filtrando el agua para poder ir quitando la contaminación y siguen hasta ahora por lo que he visto filtrando eso, entonces sí ha sido un hecho un hecho que de un día a otro ha pasado sin que haya habido sin que haya sin que se esté dando de poco a poco, ¿no? Pero sí ha cedido ese muro por la mala porque no han hecho la debida la debida no han tenido la debida precaución la compañía, entonces sí o sí por eso tendrían que tener el 100% de responsabilidad y creo que un seguro no lo hubiera cubierto. Podría ser que en el análisis de la causa próxima, gracias Tatiana, el evento no resulte cubierto, ¿no? En cuanto al daño original de la presa, pero como ya les digo, como estamos aprendiendo a analizar los eventos, también podría ser que sea una presa que recién se estaba construyendo, que estaba en periodo de mantenimiento y que se ha roto por un error de diseño, entonces lo que se hace es preguntar si tiene la cláusula de error de diseño en el aprendizaje de cómo se van analizando los siniestros con respecto y a la luz de las pólizas. Ernesto, ¿quieres comentarnos tu análisis, por favor, Ernesto Zavala? Con todo gusto, bueno, yo he leído un poquito un poquito más de lo que estaba ahí para interiorizarme un poco y desde mi punto de vista el siniestro se ha dado porque no ha habido supervisión de entes reguladores y lo que yo sugería es de que como hay operaciones mineras tan grandes que podrían materializar riesgos enormes como este, quizás las empresas o las entidades reguladoras de los países deberían hacer de que se tenga insertos dentro de los campamentos mineros personal exclusivamente para estar monitoreando y estar fiscalizando las operaciones de tal manera de que se evite la negligencia de los trabajadores, de la gente que está ahí, ¿no es cierto? Y del mismo modo se pongan planes para minimizar el daño cuando se dé algún riesgo que debería ser ya mínimo porque se supone que están siendo monitoreados y entrenar a la gente para que tenga un accionar en cuanto haya algún inconveniente, ¿no? Aquí, por lo que he leído, la compañía minera Samarco creo que era, tenía 60 horas para dar la alerta de que ha ocurrido un evento de esta magnitud y eso debería haberse hecho al momento de que se ha dado el problema y no esperar 60 horas, ¿no? Entonces, por eso las poblaciones cercanas o la más cercana que no me acuerdo el nombre en este momento se ha visto tan afectada. Eso es lo que yo podría opinar así de manera rápida y de manera general. Gracias, Ernesto, está muy bien y como les decía, ¿no? Ahí hay un tema de corrupción que se ha visto, de la alerta temprana porque no se ha dado para que se podía haber evacuado tal vez a gente. Han logrado evacuar muchos afortunadamente en el colegio, por ejemplo, no ha habido ningún fallecido, ¿no? pero se podía haber hecho mejor las cosas. Entonces, evidentemente, no se ha actuado con la debida diligencia. Camilo, ¿quieres comentarnos tu análisis? Hola, doctora, sí, claro. Yo me fui más por el lado de la prevención, de educar a la gente sobre estos temas que es el seguro. por ejemplo, yo puse un ejemplo de eliminar el riesgo. Cuando una persona vive cerca de un río, tiene dos opciones, o construye su casa en el cauce río o lejos del río. Si lo construye lejos del río, elimina este riesgo. Lo mismo pasa con este tema. Si vive cerca de una empresa minera, puede pasar un desastre. Entonces, es educar sobre esta cultura del seguro. Lo mismo pasa en Bolivia que hace poco se está creando la... Pero el seguro creo que hace tres o cuatro años. Lo... Para mí es un tema más cultural y de tomar conciencia. Gracias, Camilo. Ahora, evidentemente, por el... Por el tamaño del desastre, hay muchas cosas que van a exceder, ¿no? Porque, como han visto, esta... Este lodo contaminado ha viajado muchos, muchos kilómetros hasta llegar al agua del mar, creo. Entonces, son niveles insospechados de daño que se pueden producir. Y como les digo, no es un solo caso. Ya les he dado el hilo. Pueden seguir navegando y viendo otros desastres parecidos en la misma área. Pero sí, este es uno de los más complicados. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Dieguito? ¿Dieguito, Cristian? Sí. Bueno, sí, un hecho lamentable, la verdad, doctora, porque ese pueblo ha quedado desierto. Lo más doloroso creo que de este tema es que el fango era venenoso, ¿no? Y para nosotros es una experiencia en Bolivia porque existen muchas minas sin control, existen muchas actividades empresariales sin control. Estamos viendo los temas que se han presentado en Oruro respecto a desechos tóxicos, la experiencia de una persona extranjera que limpia en Potosí este lugar del cementerio de trenes. O sea, no tenemos realmente una cultura nosotros para coberturar estos riesgos, ¿no? Y esta experiencia, ojalá que nunca pase en nuestro país, pero esta experiencia nos deja claro de cómo toda una población puede quedar desierto. Se han afectado, creo que, arriba de 300 familias. Creo que hay 19 víctimas, si más la memoria no me falla, pero creo que el hecho que usted nos está dejando presentes, de alguna manera a nosotros como curso nos está dejando una experiencia de cosas que sí son importantes supervisar, son importantes regular. Quiero hacer eco de las palabras del compañero que me antecedió. Creo que hay cosas que las entidades del Estado tendrían que de alguna manera, no sé si un seguro obligatorio, pero sí determinar como una regla general para coberturar estos desastres que son grandes. Gracias, Diego. Sí, evidentemente lo que pretendo... Doctora, Darwin. Darwin, dame un minutito. Lo que pretendo yo dejarles, más allá del conocimiento, del poco conocimiento, porque ya les digo, yo necesitaría 21 días por cada parte de estos seguros para poder hablarles y eso, 21 días no nos alcanzaba, ¿no? Pero cuando hemos hecho el anteproyecto de la carrera de técnico en seguros, veíamos que esta carrera podría durar tres años. Probablemente, probablemente idea saque. yo he tenido el gusto de hacer el borrador de ese proyecto, pero ahí sí, ahí sí tenemos que, si lo llegamos a hacer, ahí sí tenemos que salir no como dominando, pero sí con un 80% de conocimiento de todos los alcances, ¿no? Pero lo que pretendo dejarles es esa óptica de análisis, esa óptica de análisis de no mirar el desastre como qué pena, qué macana, sino decir qué habrá pasado, cómo habrá sido, qué se habrá cubierto, qué coberturas han afectado, qué pasa si, si, no sé, pues es dentro de los afectados había una estancia que tenía su ganado asegurado, le cubre qué, le cubre el ganado, no le cubre por esto, le repite al otro, esa es la visión que quiero dejarles más allá de la propia letra que la pueden encontrar en cualquier póliza, ¿no? Quiero dejarles la visión de asegurador. Adelante, ¿quién quería hablar? ¿Tarwin? Sí, sí, doctor. Adelante. Sí, también estaba analizando en el fondo de que también había una parte de las leyes ambientales en Brasil que normalmente sucede, ¿no? Que los estados con empresas internacionales están de alguna u otra forma dándoles cobertura para la explotación, no solamente en el campo de la minería, sino también en el ámbito agroforestal. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están devastando bastante las áreas verdes, árboles por hectáreas, no son ni siquiera pequeños espacios, son hectáreas en las cuales se están reemplazando por plantaciones de soya, ¿para qué? Para poder alimentar a los cerdos que están en Estados Unidos y en China y poder alimentar a los cerdos y mandar la carne de cerdo hacia China para alimentar y la demanda es alta. Entonces, estos cambios no van a suceder inmediatamente como este, como este suceso que ha sucedido en Brasil en cuanto al efecto Mariano, pero sí está, sí va a dar en un futuro consecuencias terribles en cuanto a las áreas verdes, ¿no? Entonces, esa manera es como que, como que es, que se podría previsualizar obviamente, ¿no? De que también los, estaba viendo de que los seguros deberían de, de ir a una previa normativa legal para poder prever estos, estas cosas de que ya no pueda suceder. Así también el punto de seguros podría visualizar que debe haber una previa normativa aprobada de que esto no se puede explotar. Y además, vi un, un otro documental sobre esto de que menciona de que la, la misma población se fue cerca de estas minerías también, ¿para qué? Para que pueda, pueda estar los familiares cerca de ellos y los cuales no podrían tener esto, ¿no? Esta situación es otra cosa que también se puede, se podía haber previsto, pero la empresa actual no ha previsto estos, estos otros detalles que iban a suceder en el futuro, entonces la cual, la cual amerita que, que puedan tener bastante cuidados específicamente el estado con las empresas. En el fondo solamente son recursos económicos, recursos naturales para la explotación y la gente no le interesa, entonces la gente brasilera estaba reclamando esos, esos derechos de ambiente de que no les interesa a la gente, ¿no? Creo que es algo muy importante de que se pueda valorar, entonces estaba dándole ese punto de vista de que, de que el estado no debe de permitir si permite, es como que debe haber gente alrededor de por lo menos unos 10 kilómetros o 20 kilómetros situaciones que llegan a suceder en cuanto a, a siniestros futuros. Gracias, Darwin, importante tu óptica también, es importante todo lo que se pueda hacer desde, desde el marco normativo y desde el marco de cuidado de la prevención de los recursos naturales, es evidentemente en este momento una prioridad, ¿no? Una prioridad porque estamos viendo que nosotros mismos nos estamos acabando a nosotros mismos, por lo cual todo lo que se pueda hacer desde esa instancia está bien, pero hay cosas como estas por ejemplo que yo creo que han escapado a las manos y a las mejores intenciones de todos. Ahora, cuando se trata de campamentos mineros y de los pueblos que están ahí, etcétera, etcétera, es bien complicado el poder, primero, poder establecerte como, como industria, como explotador, porque en ese momento siempre la, la población o quienes estaban por ahí te ponen condiciones, ¿no? Y tal vez ni siquiera la, la empresa ha decidido a qué distancia iban a estar, de repente ellos mismos se han, se han puesto ahí y tal vez la misma empresa les ha construido el pueblo, les ha construido varias cosas, porque así funciona, más o menos así es como funciona. Entonces, sí, hay que ir corrigiendo varias cosas, pero lamentablemente cuando pasan accidentes o pasan eventos como este, recién se van poniendo controles, pero, pero obviamente hay que empezar por algún momento. Bien, está Rolando Arauz. No, doctora, Rolando, Rolando, Rolando Arauz. Ah, no, no. Quería la óptica de Rolando que es financiero, pero Rolandito Santos, contame brevemente algún, algún comentario para que pasemos a otro ramo. Rolandito, adelante. A mí me ha llamado mucho la atención el impacto económico que se da en este sector, doctora, puesto que, bueno, en relación a la indemnización que se está, que se acuerda según lo que he visto en algunos videos, aproximadamente eran 1.200 reales por cada familia o por cada persona, ¿no? Y cuando ellos argumentaban de que ganaban alrededor de unos 10.000 o 5.000, 8.000 reales, entonces, la proporcionalidad era sustancial en ese entendido. Otro elemento que me llamó mucho la atención es el daño ambiental en relación a la pesca, ¿no? Porque según los ecologistas se calculaba más o menos que 100 años se iba a recuperar nuevamente la pesca que producía este sector llamado de Ventos Rodríguez, ¿no? Y muchos pobladores trabajaban en función a la pesca, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esos puntos, doctora, puesto que también hay una incidencia en el factor económico, ¿no? Que va a afectar y está afectando a estas familias que muchas ya se quedó desierto en realidad esta población se fueron a otro sector, pero reclamaban estos puntos muy importantes, ¿no? Sí, sí, ha sido realmente complicadísimo esto, hasta ahora como bien decía una de las compañeras no se han cerrado los números y algo parecido pero en otro escenario tenemos por ejemplo lo de las torres gemelas, ¿no? Que las consecuencias siguen, se siguen viviendo por la contaminación de los humos hasta los mismos bomberos ahora están presentando después de los años cáncer en los pulmones varios, varios de estos temas entonces a grandes desastres soluciones a largo plazo y soluciones imposibles como yo les decía en el ejemplo del fallecido cuando tú tienes un fallecido puedes solucionar de mejor manera la eventualidad, la contingencia pero cuando tienes una persona lastimada no es así, ¿no? Entonces más o menos hace la analogía a estos grandes problemas. Obviamente todas las vidas son valiosas, todos los eventos desastrosos nos lastiman a todos y como les digo lo que pretendo dejarles es la visión, esa visión desde la óptica del seguro en los eventos que se presentan. Disculpe, doctora. Adelante, Diego. Algo pequeñito nada más, de todas maneras las sanciones monstruosas, seis mil millones de dólares puede ser. Me parece una cifra inmensa que no sé si realmente la minera llegó a cancelarla. No, no, no creo porque y ahí tienes pues estos los se suicida el gerente se suicida el otro, o sea, porque llegas realmente a unos niveles de presión tan grandes que nunca has pensado, nunca has pensado. entonces seguramente debe haber una declaración de quiebre en el camino, no he hecho ese análisis, pero debe haber algún tema así en el camino. Penoso realmente, gracias doctora. De nada. Vamos adelante. Bien. Una consultita por favor en este tema que estamos viendo en Bolivia. ¿Con quién estoy? Gabrielita, 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 adelante. En Bolivia tenemos seguros agrícolas y cómo funcionan, por favor, eso puede explicarme. Ah, ya, te voy a explicar, bueno, en realidad les voy a explicar, pero al final les voy a explicar los seguros los seguros agrícolas. Gracias, Lina. Bueno, vamos a una póliza rápida para que ya la conocen, que es usual, pero he decidido explicárselas para que aplique en su ámbito personal y profesional y es una póliza rápida. La póliza de automotores que en realidad nace como una póliza de gancho, que quiere decir comercialmente yo voy a asegurar tu auto, pero espero que asegures además tu industria, asegures a tus máquinas, asegures a tus personas, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que ha pasado es que aseguran los autos y solo aseguran los autos y al ser un ramo siniestroso no resulta ser muy, muy, muy rentable en el negocio. Por eso es que cada vez existen incrementos en las tasas o coberturas que se restringen más, etcétera, etcétera, pero sí un poco a través de la póliza de automotores es que las personas estamos aprendiendo a utilizar el tema del seguro. En una cobertura, esta es una póliza que podría existir solamente con la cobertura de responsabilidad civil, que es el daño al tercero. Podría solamente existir con la póliza de responsabilidad civil, sin embargo, a medida que yo voy queriendo cubrir mejor, puedo darle más cobertura. Entonces, una de las coberturas que existe en el mercado es la pérdida total por accidente al 100%. ¿Qué significa al 100%? ¿Al 100% de qué? Al 100% del valor asegurado. Recuerden que tiene que ser un valor a valor de mercado, adecuadamente al tipo de vehículo, al estado del vehículo, porque yo no voy a poder quedar mejor ni peor. Entonces, si he tenido un accidente cuyo el reparar esos daños, reparar esos daños, excede el 75% del valor del bien, yo puedo reclamar pérdida total por accidente. Eso es importante. Les voy a añadir aquí el porcentaje del 75% para que sepan que a partir del 75% yo puedo reclamar en caso de accidente una pérdida total. La pérdida total por robo, lógicamente, cuando se ha perdido, cuando se han llevado mi vehículo y no aparece después de 45 días, se puede declarar como pérdida total por robo. Esos 45 días también se los voy a añadir. O sea que va a haber una segunda parte remodificada, ¿ya? Por eso a mí no me gusta mucho mandar mi material antes de las clases, porque siempre termino añadiendole algo que creo que es necesario o que me pregunte. Pero le voy a añadir y les voy a mandarla remodificada. Daños propios con franquicias es la cobertura que más cuesta dentro de la tarificación de la póliza de automotores porque es la que más ocurre. Es ese daño, ese rayón, esa colisión pequeña o ese subirme a la acera o ese al retroceder con la puerta del garaje o al entrar mi espejo retrovisor. Eso en la frecuencia es lo que más ocurre, por lo cual es la cobertura que más me cuesta dentro de una póliza de auto. Luego está la cobertura también de robo parcial al 80%, que es una cobertura que también tiene harta frecuencia. Esos daños de cerebros, flujómetros, limpia parabrisas, tapacubos, es lo que más ocurre, o llantas, por lo cual son estas dos coberturas las que más cuestan dentro del posteo de la tarificación de las póliza. Está la responsabilidad civil, siempre tiene que tener un límite, un límite hasta el cual va a estar cubierto y puede haber diferentes tipos de límites dependiendo del tipo de vehículo. Un vehículo pesado, por ejemplo, puede causar más daño que una motocicleta. Entonces, en un diseño adecuado de póliza para que mi prima no sea muy cara, yo debería hacer una distribución de, si tengo una flota de vehículos, si soy, por ejemplo, una industria y tengo vehículos pesados, tengo volquetas, después tengo camionetas, jeeps, y tengo motos, deberían tener diferente tipo de responsabilidad civil, diferente límite de responsabilidad civil para que mis coberturas no encarezcan, para que mis primas no encarezcan. ¿Una motocicleta me puede causar un daño importante a un inmueble? No, es más probable que la moto quede deshecha antes que el inmueble, pero si me va a causar algún daño, va a causar un daño, no sé, hasta 3 mil o hasta 5 mil dólares. Un vehículo liviano, sí, puede causar un daño mayor, y un vehículo pesado, desde luego, que de repente me va a tumbar la casa. Entonces, ahí depende del diseño que yo haga para que mi prima no sea muy cara y que mis límites sean adecuados al daño que pueden causar. Esta póliza también puede cubrir daños a los ocupantes de los vehículos. Los que están afuera se cubren por responsabilidad civil y las personas que están adentro se cubren por accidentes personales. Si quiero, porque esta póliza puede existir, como les digo, solamente con responsabilidad civil. ¿Puedo tener mi póliza de auto solo con responsabilidad civil? Sí. ¿Puedo tener con responsabilidad civil y pérdida total por robo? Sí. ¿Puedo tener por responsabilidad civil pérdida total por robo y pérdida total por accidente? Sí. Entonces, eso también depende del diseño que yo vaya haciendo. ¿Ya? Entonces, supuestamente o supongamos que yo tengo una póliza completa, entonces, también le he puesto la cobertura de accidentes personales, ¿qué es en exceso del SOAT? ¿Qué significa? Te dice el SOAT que tú tienes que tener, es una póliza obligatoria, te dice tú tienes que tener el SOAT y los seguros voluntarios, así lo llama el decreto supremo, van a actuar en exceso de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tienes asegurada tu camioneta que cubre en el SOAT 24 mil bolivianos por gastos médicos, y tienes además para esa misma camioneta la cobertura de accidentes personales y tienes gastos médicos y esos 24 mil no te alcanzan, estos vienen a contribuir. Eso significa contribuye. Muere la persona, paga el SOAT y también paga esta. Queda inválida la persona, paga el SOAT y también paga esta. Entonces, estas pólizas son en exceso. No significa que si yo tengo accidentes personales puedo ya no contratar el SOAT. No, son en exceso. Si yo no tengo un SOAT y tengo accidentes personales, los primeros 24 mil bolivianos los voy a pagar yo de mi bolsillo y recién el exceso va a pagar esta pólizas. Entonces, de lo contrario, significaría que voy a tener mi seguro voluntario y va a fomentar el incumplimiento de la norma que no es la idea. ¿Ya? Entonces, el seguro de automotores cubre daños a cosas y a personas. Eso es lo que tiene que dar de conclusión. Cosas a cosas y a personas. Exclusiones principales. Cuando el siniestro es consecuencia de exceso de carga o de pasajeros o esta situación influye de forma determinante en la ocurrencia del incidente. Agrave o extienda las consecuencias. Este vehículo, por ejemplo, así como está, probablemente va a ir y se va a chocar o al dar una vuelta este peso la va a ganar y va a voltear. ¿No es cierto? Entonces, esa es una grabación. Además que estoy sobrecargando un vehículo. Obviamente, para foto está bien, pero esto sí pasa sobre todo en los vehículos que transportan bebidas, ¿no? Bebí cerveza, etcétera, etcétera. Yo tenía, he tenido varios casos en los que estos vehículos que transportaban cerveza, por ejemplo, al dar la vuelta en la autopista, volteaban por el peso mismo, ¿no? Estaban con sobrepeso. Cuando el vehículo asegurado se use de una forma distinta a la estipulada en la póliza. Esto es muy importante y sobre todo también para el SOAT. En el SOAT acuérdense que nos hacen llenar un lugar y dice uso, uso público o uso privado. Entonces, si yo le he puesto privado, pero en la noche aprovechando para ganar un poquito más de plata, aumentar, mejorar mis ingresos, uso ese vehículo de taxi y tengo un siniestro en esa actividad, por el uso mi siniestro va a estar rechazado. Entonces, en el SOAT deben tener mucho cuidado de aclarar. si hay la posibilidad de que ustedes hagan de taxi libre, tienen que ponerle mejor público para no tener una exclusión. Ahora, en la oficina, este es un vehículo de la empresa, no es un vehículo público, no es que el conductor lo va a usar de taxi o el minibus lo va a usar para viajar a Copacabana en el tiempo libre y hacer más ingresos, no. Entonces, eso es muy importante. Si yo voy a destinarlo a la enseñanza o además es un vehículo de carreras, yo tengo que poner claramente para qué es el uso del vehículo. Eso tiene que estar claro porque el no aclarar el uso puede ocasionarme también un siniestro no cubierto. Cuando se utiliza para actividades ilícitas, yo estoy usando el vehículo para hacer contrabando, estoy usando el vehículo para robar, entonces, no está cubierto. ¿Le estoy haciendo unas pruebas para que sea más liviano y pueda correr más? No, no va a tener cobertura en este caso. Cuando el vehículo asegurado se ha dado en alquiler, arrendamiento o comodato incluyendo la prenda, contenencia sin previa notificación y autorización de la compañía. ¿Qué pasa si yo en realidad lo que quiero es abrir un rentacar y empiezo con dos vehículos? Pero no digo a la compañía que estoy empezando con ese negocio o ese es mi fin. Ocurre un siniestro, también va a estar rechazado. Entonces, tengo que informar a la compañía. Fíjense que en todo lo que les estoy diciendo, la información es básica. Lo que yo informe a la compañía, la compañía conozca y me lo acepte, no me puede decir luego que no sabía, pero lo importante es que yo informe. Si yo no he informado que alquilo los vehículos, si no he informado que hago de taxi, si no he informado que es un vehículo de enseñanza, si no he informado todo lo que debo informar, puede ser que esos riesgos me causen una exclusión, un reclamo rechazado por falta de información. Ahora, si el nombre de mi empresa dice rentacar carola y la compañía que me ha ayudado a hacer esta colocación no me ha levantado esta exclusión, obviamente yo que no sé de seguros, puedo decirle bueno compañía, tú no sé si de mala fe o qué ha pasado, no me has levantado esta exclusión porque mi nombre es claro, mi nombre dice rentacar, no me voy a poner rentacar carola porque hago pasteles y distribuyo las tortas, entonces ahí puede haber una discusión, seguramente se va a solucionar el siniestro con la compañía, la compañía se va a dar cuenta que debió levantar la exclusión, nos va a pagar el siniestro, pero ya hemos tenido el mal momento el haber discutido, el haber pensado que no me querían pagar, el ver que el seguro no te paga y todo lo que yo haya podido pensar como asegurado, entonces es importante dar la información y a quienes ponemos en el front office también es importante que conozcan la letra chica, esa es la esencia de nuestros problemas. ¿Qué otras exclusiones? Cuando el siniestro sea consecuencia de hurto agravado por la confianza, abuso de confianza, excepto en el caso del valet parking que sea testado por empresas o personal debidamente identificado, cometidos en contra del conductor o asegurado. Y cuando exista mala fe del asegurado, ¿no? El asegurado que se está robando su propio auto, pasan esas cosas, no tanto en nuestro escenario, pero sí cerca, cerca de nuestras fronteras, en Brasil pasa mucho, en Paraguay también, yo tengo varios amigos en Paraguay que son, que rescatan estos, de compañías de seguros que son del área de recupero de vehículos donde se autorroban en el Paraguay, esos vehículos pasan nuestras fronteras, los venden aquí, pero no son los pillos, sino son con el consentimiento de los mismos asegurados. Entonces, estas compañías tienen sus equipos de recuperadores y en algún momento han recuperado vehículos en las fronteras o en el Beni, etcétera, etcétera, y más bien voy a ver si alguno de ellos me puede, me lo puede hacer un videíto y contarles algo para alguna de las, para la última clase probablemente. Se me está ocurriendo ahorita tomar contacto con alguno de ellos, ¿no? Para que vean cómo es ese proceso de recupero de vehículos y que hay muchos que son autorrobos, ¿no? Bien, el cuando no tenga licencia, ¿no? Cuando no esté autorizada ya sea por la edad o por el tipo de licencia. A ver, aquí es importante lo siguiente. Primero, el MAST es tener la licencia vigente. El segundo es que no sea menor de edad. Algunas pólizas tienen un límite hasta el cual se puede conducir. Normalmente la letra chica de las pólizas dice más de 18 y menos de 75, pero eso tienen que ver bien. ¿Ya? Licencia vigente no menos de 18, no más de 75. y además el vehículo que conduzca tiene que tener relación con el tipo de licencia. Si ustedes miran su licencia y dice categoría C, entonces pueden conducir todo, menos avión ni moto. ¿Ya? porque la moto tiene su licencia de categoría M de moto. Tampoco de operador de equipo pesado, sino solamente lo que dice la licencia C de vehículo. ¿Pero qué pasa si yo tengo 25 años y tengo categoría C? Esa licencia no es legal. Con seguridad la he obtenido de manera no regular porque para yo poder optar a una licencia C tienen que transcurrir años en los que vaya usando, más o menos 5 años. Entonces, para tener 25 años y que tenga categoría C he tenido que empezar a manejar a los 10. Entonces, no es una licencia legal. Eso también tienen que ver. Por favor, cuando contraten personas que van a conducir tienen que ver aquello porque si la aseguradora que va a observar esto les observa aquello y es una licencia que no es legal, el siniestro va a estar rechazado. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, la licencia tiene que ser vigente y acorde al tipo de vehículo que se le ha delegado a ese conductor. Si yo a este señor que lo he contratado le he dado un bus, le estoy confiando el bus en el que va a llevar a mi personal de un lugar a otro y tiene categoría P, estoy haciendo mal. El primer siniestro que tenga va a estar rechazado. ¿Ya? Eso es con mucho cuidado. Daños mecánicos porque obviamente aquí tienen que tiene que primar el evento externo, el hecho de tránsito. Todo lo que tenga que ver con lubricación, mantenimiento, esos tipos de daños no están cubiertos. También los daños eléctricos, mecánicos, ¿no? A menos que sean a consecuencia de un accidente. Y el estado de ebriedad. Obviamente eso no está cubierto, sabemos, lo conocemos, pero igual se los pongo porque cuando hay un siniestro lo principal es hacerse alcoholemia o en la sangre o en el en el alcohol test como sea. Y si le pasa un evento estando en camino donde no hay la posibilidad ni de hacer el alcohol test ni el análisis de sangre, por favor, díganle a la autoridad que les está atendiendo o que está atendiendo el evento que emita un informe donde diga que usted no tiene aliento alcohólico, que está articulando bien las palabras, que no tiene signos de alcohol porque en la evaluación que hacen las aseguradoras siempre se presume un estado de ebriedad porque es lo que más ocurre, es lo que más pasa. Cuando es muy temprano el siniestro ha debido estar bebiendo toda la noche. Cuando era el mediodía ha debido estar desde la mañana. Si es en la tarde seguro desde el almuerzo, etcétera, etcétera. Entonces es preferible para evitar los dolores de cabeza hacernos el alcohol test o la prueba de sangre o que el informe de tránsito diga que yo estoy bien, estoy articulando bien y que no hay signos de estado de ebriedad. Pero esto sí es una de las principales causas de rechazo de los siniestros. Bien. Preguntas para que terminemos. Doctora, una consulta. Adelante, Karencita. En el caso de las autoescuelas, ¿cómo cómo se llega a tomar en cuenta este tema de la licencia, la exclusión de la licencia? Porque está manejando, digamos, una persona que está postulando una licencia, no tiene licencia de conducir. ¿Cómo se toma en cuenta esto? ¿Cómo se hace la póliza o si se da la póliza? Ya, gracias por la pregunta. Primero que sí, tú vas a tener dos objetos del seguro en esa póliza. El objeto del seguro con el auto es cubrir el auto, ¿no es cierto? Que si te lo daña en el auto, si la persona en vez de dar la curva se va directo, etcétera, etcétera. Entonces, al tú decir la actividad y decir que es una autoescuela, estás cubriendo el auto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si efecto de ese daño este conductor, alumno, golpea a una persona o mata a una persona? Ahí, él va a tener una responsabilidad penal, pero obviamente no va a ser agravada, no va a tener, no te van a poner como agravante el que no hayas tenido licencia porque tú estabas bajo el rótulo de autoescuela, y esa autoescuela tenía la autorización para funcionar como tal, pero sí va a tener responsabilidad penal, con seguridad la familia le va a poner una querella y va a tener una responsabilidad penal, y eso, sin embargo, va a pasar también en cualquiera de los casos. Así no sea autoescuela, si tú estás bajo rótulo de banco de crédito manejando un vehículo y atropellas a alguien, igual tienes una responsabilidad penal más allá del seguro. Entonces, el seguro de ese auto en la autoescuela va a pagar con seguridad la casa que se ha llevado, el kiosco que se ha llevado, o el auto que ha resultado dañado, y también le va a ayudar a ese alumno en la parte civil a resarcir ese daño que haya podido causar, pero va a tener que enfrentar el mal momento con los familiares, va a tener que enfrentar tal vez esa querella que le inicien los familiares por ese daño que ha causado. Pero yo, al haber declarado mi actividad como autoescuela, al tener mi licencia para funcionar como autoescuela, puedo tener mi ponesa. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Doctora, yo quería preguntarle, por favor. Andrea. Dos cositas. Uno, nos mencionaba acerca de que yo compro un SOAT como particular y en la noche decido trabajar como taxi y en ese momento tengo el siniestro. Evidentemente es una causal de repetición, pero es muy difícil demostrar cómo se podría demostrar que él estaba trabajando como taxi porque muy fácilmente puede decir que era su amigo, su familiar o algo y no se va a poder demostrar que él estaba trabajando como taxi en sí en el momento del siniestro. Esa sería una y otro nos mencionaba también como causar la licencia, la categoría. Eso en el decreto no se menciona, ¿verdad? Solo se dice que se tiene que tener licencia vigente. Entonces, no podría ser una causal de repetición de que se esté con una categoría B cuando no corresponde, por ejemplo. Ya, gracias. Uno de los temas que vamos a ver mañana es precisamente el SOAT pero te respondo a tu pregunta con respecto de la licencia evidentemente el decreto no dice pero cada licencia dice a qué estás autorizado a conducir. No te van a repetir porque la esencia del SOAT es social. La esencia del SOAT es cubrir a esa persona que tú has podido hacer daño con tu vehículo o esa persona que estaba dentro de tu vehículo que ha resultado afectada. No es una causal de repetición el tipo de licencia ¿no? Pero sí el no tener la licencia pero para otros efectos que excedan el tema del SOAT sí. ¿Por qué? Porque la norma de tránsito te dice a qué tipo de vehículo tú estás habilitado a conducir. No importa que seas piloto de Airbus si tú no tienes licencia de motociclista no puedes manejar una moto. ¿Me entiendes? Entonces el SOAT te va a cubrir pero probablemente tu seguro voluntario no te va a cubrir. Ah, ya. Ya, está bien. Gracias. Lo mismo que tu seguro normal. Estás con un seguro normal no te va a poder salvar de la querella que te imponga la familia por ejemplo. Claro, sí. Te va a esperar va a decir mira yo voy a esperar a ver qué solucionas para actuar pero la parte penal la enfrentas tú solita. Así funciona. Ah, ya. Ya. Gracias doctora. Adelante. Doctora, otra consulta le habla Darwin. Darwin. Doctora, ¿Qué sucedería por ejemplo si hay una persona que maneja un bus interdepartamental pero esta persona tiene 25 años y tiene una licencia de categoría C y obviamente el bus está por estos accidentes están cubiertos. El seguro ¿se haría algún problema si sabiendo que la licencia C en promedio particular obteniendo desde los 18 años desde los 27 28 años más o menos ¿no sería alguna causal de infracción doctora? Sí. Precisamente o sea lo que primero va a hacer la aseguradora es va a verificar si la fuente si esa licencia ha sido obtenida de la manera regular ¿no? Pues no te olvides como les digo que uno va ascendiendo de licencia ¿no es cierto? A menos que des un examen y que realmente vean que que estás apto para manejar para darte una categoría C pero en realidad uno va ascendiendo vas ganando las licencias ¿no es cierto? Entonces sí puede ser que el SOAT cubra ese accidente a todos los damnificados por la flota pero probablemente su seguro privado no le va a pagar ni la flota ni cualquier otro daño que exceda el SOAT probablemente no salvo que verifique que la fuente y que la y que la licencia ha sido obtenida de manera óptima y adecuada ¿está bien? ¿Darvin? Sí, 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 sí doctor estaba pensando en su respuesta Sí, pero como te digo probablemente sí, sí si la licencia es real verídica no va a haber problema pero si hay alguna posibilidad de que no sea obviamente tampoco es que te va a decir la compañía creo que no te va a decir te cuento que no porque en el registro de aquí no hay y él apareció hace tres semanas y con su licencia se hace directamente y no hay ni registro de examen no hay nada entonces porque sabemos que pasa eso ¿no ve? Exacto No te va a pagar ni la flota ni nada que exceda el SOAT Ok entonces doctora también otra consulta en ese aspecto ¿podríamos tener a la vez dos tipos de seguros en caso de vehículos como por ejemplo previamente estaba consultando podemos tener dos seguros uno un seguro privado y un seguro en caso de que fuera público digamos en el caso de taxis pero en este caso digamos podría ser un servicio particular de taxis me refiero más que todo como como por ejemplo como los famosos deliveries pero pudiendo llevar a otros tipos de personas pero ya en un rango de de preferencias pero que creo que sería el mismo rango en este caso doctora también se podría obtener los dos tipos de seguros en realidad en realidad es preferible tener uno solo pero que digas que es público y esa es la parte que no le respondí creo a Rosario no me acuerdo si no sé si era Rosario decía cómo vamos a saber si estaba en función pública yo te juro que vas a saber porque el momento que la compañía vaya a averiguar qué pasó cómo pasó va a decir mi pasajero o va a decir yo he tomado el taxi y había estado borracho entonces el mismo evento lo va a delatar ¿no? y ahí eso se va a cruzar contra el certificado SOAT y se va a ver que decía uso privado así que es preferible pagar no sé cinco dólares más un poco más por ser público pero lo pones público si es que hay la posibilidad de que tú eventualmente hagas de de taxi es preferible que lo comes como público ¿no? ahora si tienes una moto privada y eventualmente puede ser que hagas de delivery entonces comentas aquello porque obviamente alguien que que usa su moto para ir y volver de la oficina no tiene tanto riesgo como ese que es delivery entonces ahí no te va a costar la prima 100 de repente te va a costar 130 pero ya tu actividad está cubierta o sea más vale pagar un poquito más de prima pero tener la actividad riesgosa cubierta ok muchísimas gracias doctora por si doctora gracias andrea hasta que preguntaba gracias doc rosario rosario contame doc bueno para también un poquito reforzarlo de la compañera de andrea yo trabajo en el SOAT lo que si hacemos son las investigaciones y también vamos a hablar con los pacientes y ahí si realmente ellos los delatan a los choferes y les dicen no me ha cobrado incluso alguna vez ya hemos hecho hacer firma que se llama una declaración jurada y con eso hemos rechazado toda la atención médica ahora yo tenía otra pregunta doc yo he visto un accidente de tránsito que ha excedido pero este este trailer tenía un seguro por responsabilidad civil y lo que pasa es no sé yo tengo esa duda lo que el chofer me dijo es que a la señora porque la hijita es la que estuvo mal había excedido el SOAT y la cuenta se hacía más de 100 mil bolivianos pero el seguro no ha pagado al hospital le ha pagado a la a la mamá y esa es mi pregunta o sea si vas a pagar a a un tercero a la mamá pero ¿dónde están tus respaldos de de facturas o proformas que hayas tenido por el pago de una atención médica y por qué se le ha pagado directamente en dinero a la señora a ver gracias por la por la complementación y la pregunta primero que como como les decía y Rosario lo ratifica las aseguradoras hacen esa investigación yo cuando he estado de aseguradora he hecho igual las las averiguaciones porque obviamente ahí es donde nacen los médicos auditores inclusive porque muchas veces este tema del SOAT y los fraudes a través del SOAT los intentos de fraude no solamente los cometen o los asegurados o los o las o las bueno los asegurados sino a veces también los médicos ¿no? que en vez de ponerte una aspirina te ponen 20 aspirinas te ponen no sé cuántos no sé cuántas gasas que si te hubiesen puesto todas las gasas y estarías en calidad de momia y bueno ahí nacen los auditores médicos para decir a ver aquí cómo le han puesto tantas aspirinas cómo le han puesto esto por qué le han hecho esto y bueno los temas de intento de fraude en el SOAT incluso son públicos ¿no? cuando les ponían bolsas de agua caliente para mantenerlos calientes y no y cobrar por alguna cirugía que no le hicieron ¿no? cuando ya en realidad estaba fallecido entonces son muchas las situaciones que seguramente Rosario también tiene varias que nos puede compartir que hacen mucho más al fondo de incluso de lo que estamos viendo pero es así como se manejan los casos ¿no? entonces en este otro tema que preguntas de cómo se indemniza o por qué se indemniza si en realidad hay formas de indemnizar ¿no? ¿qué pasa si la niña si la niña ha tenido unos gastos médicos que han excedido y todavía iba a tener más gastos médicos entonces lo que se puede hacer lo que busca la aseguradora es cerrar los casos busca indemnizar lo justo y cerrar entonces probablemente le ha pagado a la madre pero haciendo una prognosis de la mejora de la niña ¿no? entonces probablemente han dicho bueno la niña hasta ahora ha gastado 100.000 bolivianos pero todavía necesita operación A operación B recuperación C medicamentos X hasta que tenga sus 17 años entonces la compañía ha dicho bueno te he pagado hasta los 100.000 aquí y por por lo otro que está ya proyectado y está medido está cuantificado está cotizado son otros 100.000 entonces mira te pago te pago las medicinas hasta aquí y otros 100.000 para que tú te encargues directamente de hacer la de hacer la cura pero yo para mí con esto cierro el caso así funciona también para no tener por años abierto un reclamo ah ya ya doctor gracias de nada ¿alguien más? niños nos hemos pasado yo por mí una consulta dicen ¿quién va a hablar? Stephanie Stephanie una consulta ¿qué pasa con el caso de que por ejemplo se adquiere un SOAT con el rango de privado porque se trabaja en empresas privadas y su servicio es el traslado del personal de esa empresa privada entonces el seguro cubre a los pasajeros que están dentro o era necesario que compre el SOAT con el rango de público en realidad es privado se vuelve público cuando tú metes a personas ajenas y les cobras y en el caso contrario porque por este problema lo de la pandemia se han dado casos que sindicatos que han tenido SOAT público se han comenzado a trabajar en empresas privadas y ya no han podido hacer el cambio de la compra de otro SOAT entonces si pasa si pasa algún accidente en ese caso no va a cubrir a los pasajeros que están dentro no va a cubrir porque en todo caso tienes una cobertura más amplia al decir que es público está bien gracias bueno niños ¿algo más? buenas noches licenciada una consultita hace años ha habido un accidente sobre una persona que estaba en cinta o sea estaba embarazada y creo que estaba mal y así ha manejado su vehículo ha tenido un accidente y creo que ha habido fallecidos en ese caso el seguro de daños del vehículo cubriría porque la persona estaba o sea estaba mal y ha manejado el vehículo de esa manera pero ¿qué significa estaba mal? estaba ya por dar a luz sí estaba por dar a luz y ha manejado el vehículo es lo que escuché en noticias ha manejado el vehículo y estaba mal y al manejar creo que en ella pasó el accidente y ha habido fallecido claro habría que ver otra vez la causa próxima o sea si la señora rompió bolsa perdió el control por ese motivo entonces puede ser una agravación de riesgo pero por el estar embarazada por estar embarazada tampoco es una agravación ahora sí evidentemente es una recomendación que el médico te hace el que no conduzcas cuando estás embarazada y más cuando estás en un estado de gestación avanzado yo te digo habría que ver exactamente qué pasó qué pasa si la señora embarazada estaba bajo la influencia de algún medicamento que le hacía dar sueño por ejemplo o por el mismo estado de gestación se durmió entonces hay que ver exactamente por qué pasó para poderle dar la procedencia o la improcedencia del reclamo eso es muy importante gracias licenciada bien ¿alguna otra pregunta niños? sí buenas noches hola hola Miguel Lux le habla Miguelito tú nos puedes dar pues 100 ejemplos sí pero tengo tengo mil dudas también una de ellas es el problema que tengo a menudo es de que bueno mi empresa tiene varios asegurados con que son diplomados diplomáticos ya entonces estamos teniendo problemas con la parte de las licencias porque presentan licencias extranjeras que sí pueden con esas pueden manejar en el territorio boliviano justamente lo que dicen las policías de que la licencia tiene que ser válida para conducir en el territorio boliviano pero hay casos de que bueno son si son si ya son residentes aquí en Bolivia entonces deberían tener una licencia homologada ¿no? por el CEGIP pero no no hay algo en las pólizas que indique esa exclusión ¿no? y obviamente lo que tienes que hacer valer es la ley ¿no? porque sobre las pólizas está la ley entonces si la ley te dice que que tienes que hacer homologar o ya tienes que sacar una licencia nacional tienes que hacerlo ahora tienes que también evaluar ¿no? ¿cierto? tienes que decir es una primera vez es atrás que hubo recién cinco días que se han cumplido sus cinco años que podía usar su licencia tienes que evaluar cada caso también pero en general lo que tú deberías ir es a la ley que te dice que tienes que cuando ya son residentes aquí tienen que tener una licencia local perfecto muy gentil gracias ¿por qué Miguelito? ¿no quieres comentarnos algún caso que tengas así extraño o especial con autos? bueno en este último tiempo hemos tenido la parte de las pandemias ¿no? de la pandemia problemas con por ejemplo que han empezado a trabajar como decían nuestros compañeros de parte pública ¿no? y el momento de llegar al siniestro no hemos podido pues evidenciar que realmente estaban como como taxistas digamos ¿no? porque eran no tenían el viñeteado de taxis eran como tenían autorizaciones de algunos servicios pero sí que o sea nacían en el transporte de de personas y cobraban pero digamos al momento el siniestro no estaba estaba vacío y ellos decían que no no estaban trabajando de de esa manera y que son particulares tenían autorización digamos por ejemplo para llevar a algunos autorizaciones de salud por ejemplo que ha dado el gobierno ¿no? pero decía autorizaciones de salud en general y esa persona ha sacado por ejemplo para porque tenía unos familiares que no sé que la ven estaban hospitalizados que le han dado paro cardíacos entonces por eso habían sacado esos permisos pero al mismo tiempo lo utilizaban para hacer estas cosas ¿no? digamos servicios de como de farmacia ¿no? entonces llevaban medicamentos todo y cobraban por eso y tenían la autorización que es en general dice salud usted puede escanear el QR que tienen ahí dice autorización para parte de salud digamos ¿no? entonces pero ellos hacían trabajos de llevar a las farmacias unos lugares y cobraban por eso ¿no? y entonces es algo público y bueno no 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 entonces no hay muy buena fe en algunas cosas ¿no? Sí, está muy bien esto que nos comentas porque evidentemente también todos quieren hilar fino ¿no? entonces ha pasado que han habido estos temas como tú mencionas y que evidentemente han habido eventos en función pública pero lo que se ha hecho y lo que yo he visto en las compañías y creo que la tuya es una de las que ha hecho eso ha hecho un análisis un poco más amplio y un poco más empático con la coyuntura ¿no? entonces en vez de buscarle por dónde no pagar le han buscado por dónde pagar por la coyuntura en un escenario normal cuando tú tienes que estar en función pública de servicio público obviamente tienes que declararlo pero cuando han habido estos siniestros que no han sido fuertes que se han manejado en esta línea tan sutil entre tener el permiso y ayudar al vecino en llevarlo también porque igual tenía diálisis digamos lo que he visto y me ha parecido que ha sido un buen análisis de las aseguradoras ha sido hacer la empatía con la coyuntura pero no necesariamente darle la cobertura plena sino como un tema comercial una cosa así porque no se olviden que todos tenemos la función también de educar ¿no es cierto? al asegurado así es hemos tenido varios de esos casos y hemos nosotros visto el primer aspecto de la buena fe ¿no? si el cliente realmente era honesto y decía que que sí pues estaba trabajando en eso y por la coyuntura la verdad hemos dado algunos casos paso por justamente esa buena fe ¿no? y la honestidad que ha tenido el asegurado en vez de mentirnos ¿no? y hemos aprendido varias cosas ¿no? también por la coyuntura como usted menciona hemos tenido que autorizar cosas que no autorizamos antes ¿no? eso es sí evidentemente todo esto que está pasando nos ha ayudado a ver muchas muchas cosas bien niños ¿alguna pregunta más sobre el tema de autos? sí licenciado una consulta bueno a mí en algún momento me ha tocado un caso de que le han atropellado a una señora era de limpieza pero ella estaba embarazada pero sin embargo no tenían los controles que de su gestación digamos de los meses y en el accidente lo perdió al bebé ya bueno mi consulta es bueno en ese entonces no se le ha cubierto ¿no? a la señora porque no ha podido demostrar que ha hecho sus controles prenatales no sé si tal vez de visto ¿pero qué te pedía la señora? bueno que se le cubra ¿no? la indemnización por fallecimiento ¿del bebé? del bebé exacto pero ¿se podía haber hecho la evaluación del feto por el tamaño y el tiempo de desarrollo? si esa era mi consulta tal vez si le podían haber cubierto en ese entonces ¿no? porque cuando yo lo vi el caso no le han cubierto porque no tenía el control prenatal de la señora claro en realidad a ver lo que hay que analizar es más allá ¿no? o sea ¿qué te está reclamando la señora? ¿te está reclamando el hecho de haberle quitado a un hijo de repente si es más es más objetivo el hecho de que la señora no iba a poder embarazarse nuevamente o que para embarazarse ha seguido un tratamiento muy caro y habiendo logrado el producto resultado de este evento pierde el hijo ¿no? eso es más objetivamente probable pero tiene su daño tiene que ser medible económicamente entonces ella no puede pedirte el resarcimiento o la indemnización por haber solamente perdido el hijo sino tiene que medirlo económicamente y tampoco tú puedes rechazarle porque simplemente no se hizo los controles prenatales entonces si hay algo que está mal en ambos lados gracias licenciada de nada ¿alguien más? bueno niños estamos a las 10 y 10 yo feliz de seguir hablando pero no sé por ustedes vamos a seguir mañana les voy a mandar la segunda parte remodificada así se va a llamar les voy a añadir algunas cositas más y les voy a mandar la tercera parte ¿está bien? José me ha pedido que les informe que vamos a pasar clases martes miércoles y jueves como les ha dicho la semana pasada para dejarles el viernes libre así que por favor me imagino que nadie le ha dicho no por eso es que me ha pedido que les recuerde eso pero cualquier tema que tenga que ver con los días por favor véanlo con él yo estoy a disposición de lo que él me diga porque bueno después de la oficina no tengo más nada que hacer así que si quieren también pasamos mañana pasado y todos los días ¿ya? ¿listo? o sea un gusto verlos por favor pónganme sus camaritas para para despedirme para ver si no se han dormido Ernesto está despierto Diego igual Arielito María Luisa ah qué lindo verlos chicos Camilito no te veo Darwin Eduardo eso preparen preguntas si tienen porque de esa manera es como más vamos aprendiendo fíjense que los que los ejemplos nos abren nos abren los ojos nos hacen analizar mejor cuando en cuanto más preguntas tengan mejor nos va a salir todo ¿está bien? entonces por favor preparen ejemplos ya sean propios o que les hayan dicho para ir analizándolos no importa si no no tienen ni siquiera que ver con con un tema de póliza lo importante es salir de la duda ¿está bien? bueno chicos entonces mañana nos vemos ah no el miércoles el miércoles díganle a a José si hay algún problema con con el tema del del jueves o si quieren nomás pasar el viernes no sé cómo quieran hacerlo está bien un gusto verlos cuídense está bien doctora hasta mañana chao hasta el miércoles gracias gracias chao chao buenas noches chao chicos chao 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 Gracias.